Buenas tardes a todos, compañeros y amigos. Siendo las 17 horas con 14 minutos del día 8 de abril del 2021, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por la que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes, con su permiso, presidente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadana Mónica Jiménez Gómez. Presente. Ciudadana Elia Rosalba Peña Urrea. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco, está por conectarse. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Presente. Ciudadana Bertolana Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadana Irma Martín. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Bueno, conectada no está la reglera de los del Carmen, sin embargo, si está escuchando la sesión. Es cuando. Perfecto. Existiendo un quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario general le lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 18 de marzo de 2021. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo para que se autorice la rescisión del contrato de asociación en participación número 084-2020 y su adendum número 084-2020-A, celebrado entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Hugo Michel Sandoval Mejuto, tal como se establece en el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice la ejecución del proyecto de remodelación de baños del mercado en la delegación de Capilla de Guadalupe por un costo de hasta 300 mil pesos, asimismo se autorizan los demás puntos. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos y el área de sesión para viabilidades del desarrollo habitacional, denominado la esperanza en sus etapas dos y tres. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 912-2018-2021, de fecha 4 de marzo de 2021, únicamente en lo que respecta al punto primero, para que da como se especifica en el dictamen respectivo. Punto, perdón, insisto E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de tres obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2021, las cuales se describen en el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Asistencia Social, donde solicita, se apruebe modificar el acuerdo de ayuntamiento número 857-2018-2021, únicamente en lo que respecta al apoyo económico que se otorga mensualmente a la Casa del Reposo Teresa de Calcuta, AC, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, para que se autorice la integración al Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del municipio de Tupatitlán, con derecho a voz y voto, así como la toma de protesta de las ciudadanas Miriam Guadalupe González González, Presidente Municipal Interino, Mónica Jiménez Gómez, Síndico Municipal, Marta Gómez Villegas, Regidora e Irma Martín, Regidora, tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita, se apruebe modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2021, respecto a la nivelación salarial del ciudadano Jorge Rafael Gutiérrez Íñiguez, Jefe de Servicios Médicos Municipales, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que se autorice con la finalidad de reconocer el esfuerzo realizado ante la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, otorgar una compensación única a los servidores públicos de la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, que atienden las enfermedades respiratorias del área COVID-19, mismos que se mencionan en el dictamen anexo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se apruebe, destinar una superficie de hasta tres hectáreas dentro del núcleo de la feria y o parque bicentenario de esta ciudad, que actualmente es explanada, para que en adelante sea una pista de atletismo profesional. De igual manera, se autoricen los demás puntos del dictamen. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestarias que se describen en el dictamen anexo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice la adquisición por adjudicación directa, de cuatro semáforos que serán instalados en el Instituto Interior de Santidad Juan Pablo II, al cruce del Boulevard Acatic de esta ciudad, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se faculte al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación de los contratos para la compra de cinco semáforos, tal como se establece en el dictamen anexo. Ponto número seis, varios. Uno, solicitud de la fracción del Partido Independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha del 18 de marzo de 2021, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Doctora Elia, no veo su voto. Gracias. Así mismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación en el contenido de dicha acta. Les pido entonces, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto cuatro. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito a la secretaria general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso presidente, inciso A. Dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo para que, primero, se autorice la rescisión del contrato de asociación en participación número 084-2020 y su adendum número 084-2020-A, celebrado entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, representado por los ciudadanos Miren Guadalupe González González, Mónica Jiménez Gómez, Lucía Lorena López Diálogos y Salvador Hernández Zedillo, en su carácter de presidente municipal, interina, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorería municipal, respectivamente, y el ciudadano Hugo Michel Sandoval Mejuto. Segundo, con motivo de lo anterior, se autorice que el municipio, por conducto de la dirección de asociación y tesorería municipal, reintegre al ciudadano antes mencionado la cantidad de 50 mil pesos que aportó al municipio por concepto de anticipo de concesión del certamen señuelto de Tepatitlán a celebrarse el 28 de marzo de 2020. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Adelante, regidora Elia Rosalba Peña Urrea, presidente de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico y Turismo. Tiene el uso de la voz. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Me he permitido hacer un resumen de los antecedentes de este dictamen para su maldición y voy a iniciar este protocolariamente. Los integrantes de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico y Turismo, a quien me honro en presidir y por unanimidad, lo vamos a exponer para su autorización del presente dictamen, con número 36-CPD-YT-2018-2021, el cual únicamente para efectos explicativos a ustedes, me he permitido agregar datos complementarios para su mayor comprensión. En el presente dictamen, como ya se mencionó antes, se solicitó primero, y voy a dar otra vez lectura a lo mismo, porque me permití, como ya les dije antes, agregar para que fuera más comprensivo dicho dictamen. Primero, se autoriza la rescisión del contrato de asociación en participación número 084-2020 y su adentro, un número 084-2020, Yona, celebrado entre las autoridades del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco y el ciudadano Hugo Michel Sandoval Mejuto, por concepto de la concesión del certamen Señorita Tepatitlán, a celebrarse el 28 de marzo del 2020, y que por razones de fuerza mayor y contingencia sanitaria, no fue posible realizar. Y segundo, que por motivo de lo anterior, se autoriza en la dirección de asociación de tesorería municipal, se reintegra al ciudadano Hugo Michel Sandoval Mejuto, la cantidad de 50 mil pesos, moneda nacional, que aportó al municipio por concepto de anticipo de dicha concesión. Me voy a permitir enunciar los siguientes antecedentes. Número 1, letra A, mediante el acuerdo 545-2018-2021, de fecha 23 de enero de 2020, derivado de la sesión ordinaria de cabildo número 43, y por unanimidad se aprobó, número 1, la suscripción del contrato referido de asociación de participación entre el municipio de Tepatitlán, de Morelos, y el ciudadano Hugo Michel Sandoval Mejuto, por la realización del Centro Enseñorita Tepatitlán 2020, en el CERC facultó a los representantes del municipio de Tepatitlán y asimismo al encargado de Hacienda y Tesorería Municipal para que se firmara dicho instrumento político. Como letra B, se celebró dicho contrato de asociación de participación con este mismo número al día siguiente del acuerdo el día 24 de enero de 2020, con fecha de 17 de septiembre del mismo año, en afán de dar cumplimiento al contrato referido, posponiendo y reagentando el mismo para el día 20 de marzo de 2021. Letra C, que por cuestiones de fuerza mayor, con motivo de la pandemia de COVID-19, no se ha podido ejecutar dicho contrato, ni su adentro. Este último, justificado en la cláusula octava del mencionado contrato que dice que en caso fortuito o de causa mayor, como lo es un incendio, temblor, apagón, tromba, terremotos, motines, epidemia, disturbios, o por disposición oficial, ambas partes quedan liberadas de cualquier responsabilidad. Si por alguna de estas razones no se pudiera cumplir con el objeto de dicho contrato, única y exclusivamente durante el periodo que duren dichas circunstancias extraordinarias, se suspenden o se posponen las actividades a celebrarse, reanudándose obligaciones de ambas partes en cuanto a estas cesen siempre y cuando sea posible su realización y previo acuerdo de las partes. Letra D, que derivado de la pandemia COVID-19, el Gobierno del Estado publicó oficialmente el día 12 de febrero del presente año estrictas medidas de seguridad sanitaria de carácter general y obligatorio que obligan a la mesa de contingencia del municipio de Tepatitlán al acuerdo de la cancelación de dichas fiestas patronales del 2021. Letra E, sin traslado principal por concepto de 50 mil pesos en moneda nacional como aportación obligada a la firma del contrato de acuerdo a la cláusula primera de dicho contrato. Y por último, que debido a las dificultades de la prolongación de la pandemia de COVID-19 y pudiendo las partes del contrato recibir el mismo, se expone el presente de Carmen para su otra parte también del contrato que son las más pertinentes para hacer mención de esta restricción y por consideración su autorización. Gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Muy bien, entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aproba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la rescisión del contrato de asociación en participación número 084-2020 y su adendum número 084-2020-A celebrado entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Hugo Michel Sandoval Mejuto tal como se establece en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general le dé lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. y con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero, se autoriza la ejecución del proyecto de remodelación de baños del mercado en la delegación de Capilla de Guadalupe por un costo de hasta 300 mil pesos. Segundo, se faculta la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que lleve a cabo el procedimiento de supervisión de la obra mediante la modalidad de adjudicación directa ya que el monto no excede a los 20 mil UMA de confundidad al artículo 43 de los procedimientos de contratación de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Tercero, dicha cantidad se tomará de la partida 612 edificación no habitacional recurso 10.100 del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 autorizado por la Cualdad de Ingeniería Número 894 guión 2018 diagonal 2021. ¿Es cuánto? Adelante ¿Qué dice Luis Arturo? Adelante regidora Luz del Carmen tiene el uso de la voz. No te escucha Luz del Carmen tu micro Miriam pero este tema que no es de Luis Arturo aquí viene de planeación y obra pública y es del regidor Luis Arturo no es de lo vimos en obra pública este tema Sí, discúlpenme es que al final del día pero gestionado por la regidora Luz del Carmen una disculpa primero Luis Arturo y después le cedemos el uso de la voz a Luz del Carmen adelante Luis Arturo Muy buenas nueve integrantes revisamos el proyecto se hizo la propuesta para que el dictamen que hoy se presenta si lo vemos a bien autorizarlo y se comience ya con esta remodelación de los baños de capilla que pues mucha falta les hace y con esto ya tengan pues las condiciones adecuadas para poder brindar el servicio que tanto se necesita es cuando Gracias regidor Luz del Carmen ¿Quieres dar alguna aportación? Adelante Y después Gustavo Luz tu micrófono ¿Ya? Con su permiso presidente muchas gracias buenas tardes a todos ¿Sí me escuchan? ¿Sí Blanca? Bueno Este pues sí con la noticia buena de que ya contamos con un proyecto que se va a realizar ya en breve y que desde hace dos años inició esta gestión de parte de lo que es este la comisión de mercados y que sabemos que esto ya es un problema de salud pública porque capilla es una la delegación más grande el mercado está en el centro estos baños el regidor Gustavo nos comentó que han este se vuelve en baños públicos que es el único servicio que se tiene y visitando el mercado yo creo que cualquiera diríamos que lo primero que hay que apoyar es en los baños este estoy muy contenta porque ya se pudo después de dos años este primero no se tenía todo el recurso era muy poco se requería de más se hicieron varias gestiones hasta lograr una cantidad que ni siquiera es bastante es lo más considerable para un proyecto que tiene que dar una mejora en lo que corresponde a a la salud de todos los habitantes y de de este lugar porque si ustedes ven el baño tiene mayormente este los puestos de comida y los baños están de verdad en malas condiciones destapados de la parte del techo y esto provoca pues imagínense que unos están comiendo y otros en el baño disculpen el ejemplo pero esa es la vida real y para decirles que gracias por todo el apoyo gracias a ustedes que se han hecho parte de este proyecto y que también capilla pues afortunadamente vamos a poder lograr sus baños en las mejores condiciones para que este mercado se pueda reactivar no podíamos pedir más de las personas que están en el mercado si no iniciábamos con esto de los baños y ya teniendo los baños podemos hacer muchas mejoras porque les podemos invitar a todos los que ahí tienen un lugar que participen en mejoras de cada puesto es de que es cuanto y muchas gracias por el apoyo de todos ustedes gracias regidora adelante regidor gustavo con tu permiso se quedó congelada la imagen si me escuchan ustedes verdad si gustavo muchas gracias bien pues solamente comentarles que pues felicito y aplaudo este proyecto quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el mercado sabemos de antemano que es un área de poco uso de un estoy hablando de un 35 40% de lo que pudiéramos dar y definitivamente algo de lo que detiene el desarrollo del funcionamiento del mercado pues son sus baños quiero decirles que los únicos baños públicos que existen dentro de la comunidad son esos y están en precarias condiciones de higiene y de visibilidades tan espantosos y de verdad que vale la pena este proyecto porque quien visite capilla o quien sea de la misma localidad y requiera de esa necesidad estando lejos de su domicilio pues definitivamente no tiene otra opción y son realmente ya mencionaba el Carmen son las que no son los baños esa es la palabra correcta y son muy deficientes por lo tanto pues que bueno que después de dos años estar insistiendo por fin se lleve a cabo este proyecto que sin duda será un motor para el desarrollo del resto de los locales del mercado que de alguna manera se desperdician ya que la gente por estas condiciones decide no tener un negocio o no ir al mercado a algún asunto entonces todos sabemos que los mercados son imagen de las comunidades y son un punto de encuentro y de búsqueda de servicio entonces felicito y aplaudo y ojalá tengamos a bien aprobar este proyecto gracias gracias regidor Gustavo adelante regidora Carmelita gracias presidente buenas tardes a todos pues yo me uno a todo lo que han dicho los compañeros Luis Arturo Luz del Carmen que ha insistido tanto con este proyecto que efectivamente desde hace más de dos años está gestionando esta obra todos los que estuvimos en campaña pudimos ver la gran necesidad que había de llevar a cabo esta mejora en el mercado de Capilla de Guadalupe para que el mercado pueda tener otra mejora porque sin los daños no vale la pena meterle ningún peso al mercado pero pues yo sí siento decepción de que después de dos años se le dé cumplimiento a una prioridad y no fue por negligencia de la regidora porque estuvo muy al pendiente de presentarlo a tiempo entonces se presenta ahora bueno pues se ve claramente que estas obras son meramente electorales claro que se necesitan y qué bueno por Capilla que lo va a tener pero no se vale que se utilicen para objetivos electorales eso es todo lo que yo quería decir gracias así es regidora Carmelita muchas gracias ¿algún otro comentario? entonces si están de acuerdo les pido levanten su mano quien esté a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad ¿o quiere hablar regidora o no se cambia no verdad alguien como quiere comentar ¿y regidora quiere hablar? el punto ya está votado pero si quiere hacer alguna observación adelante sí muchas gracias con su permiso yo creo que en lo que dice la regidora pues puede ser una coincidencia porque al final de cuentas la gestión se estuvo haciendo y yo hubo más presión para que si se logre porque podemos terminar y no hubiera vanos entonces fue más bien que ya los vamos a tener y este así así están las cosas en la vida la pandemia nos nos hizo una pausa muy larga y hasta que no pudimos continuar muchas gracias es cuanto gracias regidora entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ejecución del proyecto de remodelación de baños del mercado en la delegación de Capilla de Guadalupe por un costo de hasta 300 mil pesos así mismo se autorizan los demás puntos le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso C si con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública para que primero se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el área de decisión para destinos y área de decisión para vialidades del desarrollo habitacional denominado la esperanza en sus etapas dos y tres ubicado por el boulevard Acatí al suroeste de esta ciudad siendo un área de decisión para destinos de la etapa dos de mil doscientos noventa y cinco punto cero tres metros cuadrados de la etapa tres mil trescientos noventa punto cero dos metros cuadrados y un área de decisión para vialidades en su etapa dos de tres mil doscientos sesenta y siete punto cero tres metros cuadrados y en su etapa tres tres mil ochocientos dos punto treinta y ocho metros cuadrados segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos vienen Guadalupe González González Mónica Jiménez Gómez y Lucía López Villalobos en su carácter de presidente municipal interina síndico municipal y secretario general respectivamente para firmar la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto adelante regidor Luis Arturo presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública tiene el uso de la voz gracias pues en la comisión recibimos la petición por parte del arquitecto Armando Aldrete Barba quien solicita si vemos a bien el autorizar que se escritura a favor del ayuntamiento áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para habilidades del desarrollo habitacional denominado la esperanza en sus etapas dos y tres de acuerdo a las cantidades que la secretaria general nos ha mencionado comentarles y así lo vimos en la comisión que cuenta con todos los documentos para estar solicitando este esta etapa o este vamos este este proceso ya para la escrituración entonces cumple con todo tenemos el dictamen de la jefatura de ordenamiento y es cuanto en relación a este tema gracias regidor alguien tiene alguna observación entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad bueno regidora conchita muchas gracias por unanimidad entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el área de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado la esperanza etapas dos y tres ubicado por el boulevard Acatí al sureste de esta ciudad tal como se establece en el dictamen anexo solicito al secretario general de lectura al siguiente punto que es el inciso de el inciso de es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 912 y en 2018 diagonal 2021 de fecha 4 de marzo de 2021 únicamente en lo que respecta al punto primero en el numeral 1 se omitió en el nombre del proyecto la calle Agüehuete siendo lo correcto avenida Acueducto y la calle Agüehuete en el numeral 4 por existir un error en el nombre de la calle siendo lo correcto San Felipe de Jesús en el numeral 7 se solicitó como reencarpetado y no existe carpeta asfáltica en ese tramo siendo lo correcto carpeta asfáltica sobre empedrado en camino al pinto entre calle Tucán y calle Senzontle empate del camino al pinto y calle Lechuza y empate del camino al pinto y calle Correcaminos ubicada en la cabecera municipal por lo que dicho acuerdo quedará de la siguiente forma primero se autoriza la creación de los proyectos y la realización de las obras que se enlistan a continuación la número 1 reencarpetado de carpeta asfáltica en avenida Acueducto y calle Agüehuete ubicada en el fraccionamiento de los sauces en la cabecera municipal con una superficie de 5.050.85 metros cuadrados y un monto de hasta 1.573.889 pesos con 89 centavos la segunda reencarpetado de carpeta asfáltica en avenida Flor de Bugambillas y avenida Paseo de las Flores ubicadas en el fraccionamiento Bugambillas en la cabecera con una superficie de 5.446.19 metros cuadrados y por un monto de hasta 1.699.782 pesos con 21 centavos la tercera es reencarpetado de carpeta asfáltica en la calle Sol y Azteca entre Boulevard Anacleto González Flores y calle Hidalgo ubicada en la cabecera municipal con una superficie de 2.626 metros cuadrados y un monto de hasta 818.429 pesos con 86 centavos la cuarta reencarpetado de carpeta asfáltica en calle San Felipe de Jesús entre la calle Donato Guerra y calle Guadalupe de Serra ubicada en la cabecera municipal con una superficie de 3.421.30 metros cuadrados y un monto de hasta 1.050.701 pesos con 71 centavos la 5 es reencarpetado de carpeta asfáltica en calle Universo ubicada en el fraccionamiento Lomas del Carmen en la cabecera municipal con una superficie de 4.266.70 metros cuadrados y un monto de hasta 1.307.513 pesos con 11 centavos la número 6 reencarpetado de carpeta asfáltica en la calle Juan Álvarez y Paseo de las Lomas ubicada aquí en la cabecera con superficie de 2.345 metros cuadrados y un monto de hasta 877.233 pesos con 18 centavos las 7 carpetas asfálticas sobre empegrado en Camino al Pinto entre calle Tucán y calle San Sontle empate del Camino al Pinto y la calle Lechuza y empate de Camino al Pinto y calle Correcaminos ubicado aquí en la cabecera con una superficie de 3.146 metros cuadrados y un monto de hasta 1.037.742 pesos con 43 centavos y la 8 reencarpetado de carpeta asfáltica en la calle Morelos perdón entre la avenida Manuel Gómez Morín y calle Cisario González ubicada aquí en la cabecera con superficie de 5.708.80 metros cuadrados y un monto de hasta 1.731.773 pesos con 62 centavos la última reencarpetado de carpeta asfáltica en la calle J. Cruz Ramírez entre la avenida Gómez Morín y calle Cisario González en la cabecera con una superficie de 3.841 metros puntos 54 metros cuadrados perdón y un monto de hasta 1.165.649 pesos con 23 centavos y los demás puntos quedan autorizados de la misma forma y términos en los que fueron expuestos sin modificación alguna es Juan Gracias secretario le cedo el uso de la voz al regidor Luis Arturo Casillas presidente de la Comisión de Obras Públicas adelante Gracias aquí exponerles que son modificaciones de forma en el numeral 1 el proyecto contemplaba si ustedes se ubican en los sauces al ingresar ahí por donde está la gasolinera la calle Acueducto hace un triangulito y esa parte del triángulo se llama huehuete para que los contratos salgan de la forma adecuada para que después el contratista no diga es que faltaba que me dijeras que era huehuete y eso no se hace entonces que salga exactamente con los nombres que corresponden que es Acueducto y Aguehuete no se modifican ni cantidades ni montos en el punto 4 la Donato Guerra es un eje donde el nombre cambia se pensaba que la calle era San Felipe Neri completa y no la Donato Guerra hace eje y a partir de ahí la calle se llama San Felipe de Jesús igual las cantidades y todo queda igual pero en lugar de ser San Felipe Neri queda como San Felipe de Jesús y en el numeral 7 lo primero es que se pidió como reencarpetado y es carpeta asfáltica sobre empedrado ese es uno y segundo como ahí hay dos empates si los ven están mencionados en el dictamen un empate con la calle Lechuza y un empate con la calle Correcaminos a través del contrato se le exige al contratista que lo vaya a realizar que deberá de cumplir también con esos empates para que los accesos hacia esos espacios queden de manera adecuada al existir la omisión pues el contratista puede decir es que no estaba contemplado y todos esos metros pues son metros que deberán de hacerse en la obra son únicamente una modificación de forma para que quede debidamente completado los datos como tal es cuanto gracias regidor adelante regidora Carmelita gracias presidente regidor Luis Arturo le quiero preguntar si usted me puede decir si se hizo siempre la compra de la máquina asfaltadora si adelante Luis Arturo si de hecho estuvimos la presidenta estuvo ahí visitamos a Rigo al señor Pepe estuvimos en la comunidad de los cerritos ellos no han terminado ellos ya están en posibilidad de poder de poder exponer un precio porque estaban esperando que les pasaran los datos completos de lo que costó el hecho de haberla hecho llegar aquí a Tepatitlán el señor Rigoberto y el señor Pepe están al pendiente y en cuanto ellos tengan ya el total pues se va a hacer una reunión que va a encabezar la presidenta para dialogar en relación al mundo porque ellos si recuerdan la trajeron hicieron una propuesta como tal no habían terminado se fue a visitar ahí en su momento la obra hasta donde hasta donde se llegó si alguien ha visitado la obra pues va avanzando casi terminan nos pidieron algunos apoyos más en relación de de balizamiento que la presidenta está gestionando con el gobierno del estado y otras cosas más pero ahorita en concreto ellos se van a acercar con nosotros creemos que la próxima semana ellos ya están en posibilidades porque no habían cuantificado por completo cuánto les había costado lo que pagaron por la cama que la trajeron el tren más bien luego la cama cuánto les costó de impuestos ya se se investigó con tacho y en patrimonio cuáles son todos los documentos que se necesitan para que el día que se nos presente ya la la postura en relación a la negociación de la compra tener todos los documentos en ello en eso está entonces estas obras siguen siendo adjudicación directa y pagadas pues a un precio caro porque ya habíamos visto en la sesión pasada que si lo hiciéramos nosotros mismos con la maquinaria pues nos saldría a un costo mucho menor y se podrían encarpetar o reencarpetar muchas más calles pero pues ni hablar yo creo que que vamos a seguir así gracias Luis Arturo gracias regidora nada más comentarle que estas son las mismas nueve obras que ya habíamos autorizado hace como un mes no son nuevas son exactamente las mismas solamente son modificación por algún tema de nombre que es lo que nos acaba de explicar Luis Arturo y sí lo que les dijo Luis Arturo así es estamos esperando al tema de la compra y pues bueno es un tema también que yo quiero tratar con todos de manera particular y después se los haré saber salir gracias presidente bueno hay la esperanza de que de que las siguientes obras que están programadas se puedan hacer de una manera más económica y se extienda a más calles gracias esa es la esa es la la opción pues eso es lo que queremos hacer regidora pero claro que sí así lo hacemos entonces algún otro comentario muy bien entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 912 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 4 de marzo del 2021 únicamente en lo que respecta al punto primero para quedar como se especifica en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general me dé lectura al siguiente punto que es el inciso E con su permiso regidora Carmelita tiene abierto su micrófono voy a leer el inciso E dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública para que primero se autorice la creación de los proyectos de la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia por el punto del programa Ramos 33 dentro del ejercicio presupuestal 2021 de fondos de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2021 las cuales se describen a continuación es la 21FI SM 094001 es construcción de línea eléctrica para equipamiento de pozo en el rancho de Ramblas en la delegación de San José de Gracia por un monto de hasta bueno un monto de 197 mil 40 punto 79 la siguiente es la 21 FISM 094002 construcción de línea eléctrica en camino al panteón municipal de la delegación de Capilla de Miltillas bueno será el panteón de la delegación no sé si sea correcto municipal por 154 mil 989 punto 92 y la siguiente 21 FISM 094003 construcción de línea eléctrica del rancho el 5 en la delegación perdón en rancho el 5 en la delegación de Capilla de Guadalupe por un monto de 482 mil 121 punto 52 segundo para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicados el 26 de enero de 2021 en el diario oficial de la federación es cuando gracias secretario adelante regidor Luis Arturo presidente de la comisión de obras públicas aquí la propuesta que se nos hace a través de la petición del ingeniero Francisco Vázquez Zárate director de obras públicas y licenciado Aristó Martín jefe del ramo 20 y 33 si vemos a bien el aprobar estas tres obras de electrificación en diferentes puntos de nuestro municipio el primero para equipar el pozo que se encuentra en el rancho en Ramblas esta es una primera etapa ya que lo que se quiere es dotar de agua quienes han viajado hacia San José de Gracia mano izquierda ahí está el Ramblas se cuenta con un pozo pero necesitamos hacer llegar a una comunidad que está hacia el cerro y lo primero es equipar el pozo con la energía para luego hacer un segundo proyecto que se nos va a presentar para dotar de agua aquí no sé si al final el regidor Víctor nos pudiera también mencionar algo la segunda es la construcción de línea eléctrica en la delegación de Capilla de Milpilla si recuerdan también se lleva un proceso a través de la común en relación al terreno que está ahí pero también a la par a través del ramo 20 y 33 es dotar de luz este espacio que va hacia el panteón y por último la construcción de línea eléctrica en el rancho en 5 que se encuentra ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe una población ahí hay varias viviendas hay entre 16 viviendas que se verían beneficiados o familias más bien en esa zona el regidor Gustavo también nos mencionaba algo en relación a esta zona en la cual estamos hablando esas son las tres obras propuestas en este momento obras de electrificación para esos espacios es cuanto gracias regidor adelante regidora Carmelita gracias otra pregunta para Luis Arturo perdón Luis Arturo no era en este en este proyecto de obras en donde estaba incluida una obra para San José de Basarte adelante regidor si es correcto revisando una vez que lo vimos a comisión y como lo hemos hecho durante la administración en la comisión hacemos la presentación del proyecto y subiese algo pues antes de subirlo al pleno lo revisamos aquí que se hace se hizo ya una especie de ley que todos los proyectos que tengan donde se vaya a perforar vamos que se vaya a trabajar las tierras por así decirlo nos piden una mecánica de suelos aquí no teníamos una mecánica y si recuerdan el proyecto era asfaltar era asfaltar con unas bocacalles de concreto ese era el proyecto donde Aztepa va a poner toda la tubería y después Ramo iba a escarbar o va a escarbar porque el proyecto va a seguir nomás ahorita digo al final por qué se detuvo va a escarbar se va a poner la tubería Aztepa va todo lo que se destruya de conexiones y demás lo pone Aztepa luego el ramo cerraba remataba ponía bases y cerrábamos con asfalto pues al revisar se está haciendo una mecánica de suelos porque es muy probable que por la cantidad de agua que ahí baja nos pida un empedrado zampeado entonces hasta no tener la certeza porque sabemos que el empedrado zampeado por los montos o se alcanzan menos metros o subimos el presupuesto es por eso que ahorita se decidió y se están haciendo el estudio de mecánica de suelos de ese espacio por la cantidad de vehículos que pasan y el tipo de vehículos si saben ahí es la zona donde entran no solamente vehículos sedán o pick-up entran vehículos cargados que si ustedes suman las toneladas de forraje con el que ingresan más lo que pesa el camión en sí pues estamos hablando de cerca de 70 toneladas y se está haciendo para no irnos a algo que durara menos tiempo se está haciendo la mecánica de suelos y esperamos que el 22 de abril en la siguiente sesión podamos subir ese proyecto una vez revisado nuevamente en la comisión ya está palabrado con Astepa eso sigue pero por el ramo la forma en terminarlo ver si queda con asfalto o va a ser algo zampeado en relación de la durabilidad es por eso regidora que se decidió ahorita no subirlo para tener toda esa información presentarlo nuevamente a la comisión para que quede porque lo que estamos buscando es eficientar todos los recursos que tengamos pero también de forma ahí en ese caso que sea lo más durable posible por el tipo de vehículos que transitan gracias regidor conchita levantaste la mano adelante regidora gracias presidente buenas tardes Luis Arturo yo no estuve en esa comisión pero supongo que como habían proyectado como lo como lo habían autorizado vi que pusiste en un en el chat de los regidores pero no o sea ya lo había autorizado la comisión y no se había revisado las mecánicas de suelo ni nada o como era si de hecho se hizo el proyecto tradicionalmente como se realiza el levantamiento en cuanto a cantidades tenía un empedrado lo tradicional es pues había un empedrado se baché empedrado se echa el reencarpetado y demás pero si ahorita lo que se buscó es porque la cantidad de vehículos se había visto los sedán las picadas las camionetas de 3 toneladas los volteos y demás pero platicando con las personas se vio que entran a unas granjas unos camiones que pesan el puro camión pesa cerca de 26 27 toneladas más 30 toneladas y algunos van con doble les llaman full o no sé qué entonces se dijo no espérame pues hay que revisar eso por eso lo detuvimos la obra va a seguir pero si quisimos ver ese detalle porque fue un dato que la verdad no es que haya habido un error sino que eso ya está está transitando muchas personas hacia cebadilla y demás porque creo que están metiendo hasta unas enciladoras y no sé qué porque hay una conexión entonces teniendo esa información por eso se decide que en esta sesión no sube hasta volverlo a revisar ¿por qué? porque también una vez que nosotros decimos sí pues nos acercamos a la comunidad y la comunidad nos hace de conocimiento oye están pasando estos vehículos no pues es verdad y luego primeramente un camino que va de aquí del seguro hacia arriba pues también va a conectarse hacia allá y va a tener cierto tráfico fue por eso lo demás fue levantado de manera correcta sí por eso levantaron hicieron las bocacalles de concreto para tratar de sacar el agua en las bocacalles pero dijeron ¿para qué el asfalto? si el vehículo en tres años le vas a tener que dar mantenimiento tres, cuatro años si se puede hacer algo que dure más allá por eso se está haciendo eso es por eso el motivo gracias Luis Arturo gracias regidor nada más antes Víctor ¿habías levantado la mano o no? ok adelante doctor Demetrio sí muchas gracias bueno nada más para comentar creo que es correcto pues el hecho de que un punto de repente cuando no no reunió todos los requisitos para ser aprobado o subido a cabildo como comenta el regidor Luis Arturo es interesante pues completarlo muy bien pero aquí la cuestión por lo que comenta el regidor Luis Arturo dice lo bajamos yo por lo que veo fue una decisión personal de él de bajarlo porque ya la habían aprobado en comisión y lo correcto es de que si ya se había aprobado los puntos en comisión para subirnos todas a cabildo que se subiera a cabildo y al inicio de decir solicito que se baje por estos motivos este punto porque tiene estas dificultades o problemas técnicos que no lo alcanzó a revisar muy bien la comisión para incluir a la comisión eso sería mi observación nada más de que si una vez lo aprobó la comisión entre todos porque todos firmaron el acta el acta de los puntos que analizaron y al final de cuentas por lo que comenta el regidor Conchita él por un chat baja ese punto considero que no es muy prudente bajarlo por un chat sino como ya lo aprobó la comisión que así la comisión lo ponga al pleno y que una vez que se inicie se diga este punto se baja porque tiene todos estos detalles que muy completamente nos explicó el regidor Luis Arturo y creo que todos estaríamos de acuerdo en bajarlo y que se regrese otra vez a la comisión para que se pueda analizar y después subirlo a otra sesión de ayuntamiento es todo lo que tengo que decir gracias gracias regidor Demetrio e informarle que el regidor Luis Arturo presidente de la comisión de obras públicas me hizo saber a mí el tema y juntos decidimos bajarlo sin ningún problema no lo vamos a subir a sesión de ayuntamiento sin avisarles a ustedes va a volver a pasar a comisión para poder subir a sesión de ayuntamiento creo yo que no hay problema en que se baje en ese inter siempre y cuando no se suba al pleno sin pedir otra vez autorización en comisión ya que va a llevar modificaciones pero sí yo estaba enterada del tema y le pedí que lo bajara regidor Luis Arturo iba a decir algo más sí comentarle también que no se ha hecho algo la secretaria general nos ha hecho hincapié por ejemplo cuando hacemos obras del ramo que hiciéramos un punto por cada uno por lo mismo porque no se sube también platicando con la presidente porque al subirlo es como decir ahorita es no porque el punto son las cuatro obras yo la verdad por la confianza pero también la secretaria general nos ha hecho hincapié que este tipo de hiciéramos un apartado para en caso de que se diera esto pues bajamos o desagendamos solamente el apartado por costumbre se ha hecho que son los paquetes pero sí yo lo consulté el mensaje lo mandé en el sentido de que si había alguna duda siempre estoy con la apertura para que con los nueve integrantes con los 16 y quien me preguntó pues le contesté con gusto pero sí yo previamente lo consulté con nuestra presidenta y que esto fue repito con la finalidad de que el día de hoy tomemos la mejor decisión y el día 22 vamos a tomar la mejor decisión en relación a este proyecto por el crecimiento que está teniendo nuestra población ahora hacia la parte oriente de nuestra ciudad TEPA ya no solo está creciendo al poniente de hecho está creciendo hacia todos los lados pero ahorita ahí si se han fijado las urbanizaciones y demás están creciendo muchísimo ese fue uno de los motivos gracias así es gracias regidor mis Arturo entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto falta la imagen de la regidora Betty o que me diga el sentido de su voto a favor gracias se aprueba por unanimidad gracias regidora entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos la realización de tres obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2021 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2021 las cuales se describen en el dictamen anexo les solicito el secretario general de lectura al siguiente punto que es el inciso F sí presidente con su permiso el inciso F es un dictamen de la comisión de asistencia social donde solicita se apruebe modificar el acuerdo de ayuntamiento número 857 guión 2018 diagonal 2021 justamente en lo que respecta al apoyo económico que se le otorga mensualmente a la casa de reposo Teresa de Calcuta asociación civil para que se incremente la cantidad de cuatro mil pesos quedando mensuales perdón quedando con un apoyo económico mensual por la cantidad de diez mil pesos su tienda efecto a partir del mes de abril de 2021 es cuanto gracias presidente le cedemos perdón gracias secretario le cedemos el uso de la voz a la regidora luz del carne martín franco presidente de la comisión de asistencia social permiso presidente gracias si nos llegó este un común bueno una petición de parte de de la casa de reposo Teresa de Calcuta que se encuentra en capilla de guadalupe el cual atiende este un promedio entre 30 28 personas mayores y sabemos de todas las necesidades y los gastos que se ha incrementado en esta situación de pandemia a lo cual algunas madres pues también ya vivieron esta experiencia y se acercaron para para pedirnos un aumento para poder este seguir con con el trabajo tan bonito que hacen en la comisión afortunadamente pues hay personas muy sensibles que estuvieron en las propuestas fueron de aumentar a cuatro mil pesos para quedando con una cantidad de diez mil pesos al mes puedan seguir con su trabajo con su labor atendiendo a tantas personas de la tercera edad y que ellos estén con esta cantidad seguros hasta diciembre entonces en lo que yo represento pues agradecida con toda la comisión y contenta poder dar una respuesta muy favorable a las madres en la petición que ellos nos hacen es todo es cuanto gracias gracias regidora adelante regidor gustavo muchas gracias presidente con su permiso bien pues quiero apoyar esta petición yo no pertenezco a la comisión sin embargo conozco de las necesidades de esta casa de ataposo y ojalá tuviéramos la oportunidad de visitarla es una casa de reposo muy agradable pero sobre todo con un excelente servicio y atención a las personas adultas mayores que se encuentran en ella estoy seguro que esos seis mil pesos que se aumentan en la aportación que se les está haciendo serán de mucha ayuda y quiero decirles que obviamente no se remedia con esos seis mil pesos más parte de los cuatro que ya se daban no se remedia en muchas cosas sin embargo hay mucha gente que hace altruismo que apoya a la casa Teresa de Carcuta y que hacen una gran labor entonces pues yo quiero resaltar al ayuntamiento que haga su aportación su grano de arena para que pueda seguir funcionando hay muchísima gente que requiere de esta necesidad no solamente es gente de capilla hay gente de otros lados y también se están viendo beneficiados con esto finalmente pues aquí estamos apoyando al ser humano a la vida de las personas que están ahí y a quienes trabajan en ellas entonces felicidades por esta determinación y pues finalmente la decisión la tenemos todos aquí presentes ojalá sea favorable y felicidades muchas gracias gracias regidor Gustavo adelante Carmelita gracias presidente nada más aclararle a Gus que el incremento nada más es de cuatro mil no de seis mil ya se le se le daba se le ayudaba con seis mil pesos y se incrementaron cuatro mil pesos para que llegue a diez no no de cuatro a diez es de seis a diez pero de todas maneras pues qué bueno que puedan atender este a más a más personas y les den una una vida más digna claro si perdón este invertí son seis mil pesos los que se le daban cuatro en aumento tienes razón muchas gracias pues ojalá luego salen seis ¿verdad? en otro momento porque de verdad que se requieren muchas cosas y muchas gracias felicidades gracias regidores yo también yo también entendí igual que Gustavo como nada más vi cuatro a diez pensé que eran seis y le pregunté a Lucía pero muy bien gracias por la aclaración este entonces si ya nadie tiene algún otro comentario quien esté de acuerdo a favor de levantar su mano doctora ah muy bien por unanimidad se aprueba muchas gracias gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba modificar el acuerdo de ayuntamiento disculpenme se autoriza la integración ay Dios mío si es ese verdad disculpen se aprueba modificar el acuerdo de ayuntamiento número 857 guión 2018 diagonal 2021 únicamente en lo que respecta al apoyo económico que se le otorga mensualmente a la casa de reposo Teresa de Calcuta AC de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general lea el siguiente punto que es el inciso G si con su permiso el inciso G es un dictamen de la comisión de agua potable y saneamiento para que se autorice con fundamento en el artículo 9 del acuerdo de creación del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán la integración al consejo directivo de dicho organismo con derecho a voz y voto así como la toma de protesta a las siguientes ciudadanas ciudadanas María Miriam Guadalupe González González presidente municipal interino y presidente del consejo directivo de agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán ciudadanas Mónica Jiménez Gómez síndico municipal ciudadanas Marta Gómez Villegas regidora integrante de la comisión de agua potable y saneamiento ciudadana Irma Martín regidora integrante de la comisión de agua potable y saneamiento es cuanto presidente le cedo el uso de la voz al regidor Gustavo de Jesús Navarro presidente de la comisión de agua potable muchas gracias presidente con su permiso bien pues una explicación muy breve este es un paso que al momento que hubo cambios dentro de la conformación del ayuntamiento se tiene que generar ya que próximamente en las funciones que y reuniones que requiere el consejo directivo de Azteca pues necesita que haya pasado por este proceso las personas que lo van a integrar ya mencionadas por la secretaria general entonces pues yo hablé con el ingeniero para solicitarle esta petición lo vimos en comisión y hoy lo presentamos aquí en sesión de ayuntamiento para que se tome de manera formal protesta a estos cuatro integrantes dentro del consejo para las determinaciones que se lleven a cabo en dichas reuniones tengan validez muchas gracias 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 regidor entonces solicito que se pongan de pie todos y le cedo el uso de la voz a la secretaria para que tome este punto ah perdón primero lo votamos si estamos de acuerdo en que en que se tome la protesta el día de hoy favor de levantar su mano ahora sí lo voy a poner sin nada más comentarles a las regidoras sobre todo las que van a tomar protesta que se vea bien su imagen y que cuando la presidente les tome protesta ustedes la rindan con su mano para que quede clara pero todos ahí está todos de pie por favor muy bien protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo del consejo directivo de agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán que se les confiere y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del Estado y las leyes reglamentos y acuerdos que una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación Estado y el municipio si protesto si protesto si lo hicieran así que la Nación y el Estado y el municipio se los reconozcan de lo contrario se los demanden muchas gracias podemos entrar felicidades a las nuevas integrantes del consejo muchas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la integración al consejo directivo de agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán con derecho a voz y voto de las ciudadanas Miriam Guadalupe González González Mónica Jiménez Gómez Marta Gómez Villegas e Irma Martín así como la toma de protesta respectiva por lo que les pido gracias hasta ahí la toma de protesta muy bien es que yo tengo que leer mi guía disculpen le solicito a la Secretaría General lea el siguiente punto que corresponde al inciso H y con su permiso el inciso H es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación donde solicita se apruebe modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2021 de acuerdo a lo siguiente se autoriza la nivelación salarial del ciudadano Jorge Rafael Gutiérrez Piñegues jefe de servicios médicos municipales de 24.655 pesos mensuales a 27.900 mensuales surtiendo efecto a partir del 1 de abril de 2021 es cuanto Presidente muchas gracias Secretario como ya lo platicamos en la comisión anteriormente la solicitud de la nivelación salarial del doctor Jorge es a raíz de que estaba creo que 200 pesos más alto nada más que los doctores que están en las guardias y pues él siendo una jefatura no estaban nivelados pues los sueldos también el punto es por los temas de COVID por lo que sea ha estado trabajando en esa área pero independientemente de eso sabemos el trabajo que se desempeña en esta jefatura y pues por eso fue la solicitud creo que si lo recuerdan lo platicamos ya en la comisión junto con nuestro oficial mayor y pues la solicitud es esta repito o más bien digo y lo hemos repetido en varias ocasiones que no estamos en tiempo seguramente de hacer cambios a la plantilla laboral pero hay veces que aunque no lo veamos de manera urgente creo que es una forma es una manera necesaria y es un apoyo a toda la gente que ha dejado este huella o que se ha dejado de hacer muchas cosas o hecho más por el tema de COVID es por eso que me atrevía a solicitarlo en la comisión y es por eso que ahora lo solicito aquí ante el pleno para que ustedes si están a bien autoricen esta renivelación si alguien tiene algún comentario entonces lo sometemos a votación les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Miriam quería opinar perdón pensé que si me habías visto discúlpame pero a la hora que tú gustes si quieres someterlo a votación o después como ustedes se gustan si quiere hablar discúlpame Betty ahorita adelante antes de votarlo claro muchas gracias con su permiso presidente compañeros buenas tardes pues sí efectivamente como lo menciona la presidenta en turno este punto lo vimos en comisión este sí se habló que no está en tiempo yo creo que este punto tiene dos situaciones el fondo y la forma el fondo es bueno porque ya describimos lo que hace el doctor Jorge dentro de esta jefatura de servicios médicos no hay duda que lo ha hecho excelente ha habido buenos resultados yo creo que cuando alguien se atreve en la forma que sea verbal o por escrito a pedir un un aumento es porque da resultados dentro del área me queda muy claro pero pues la forma no la correcta ya lo hemos venido diciendo yo creo que quiero pensar que él de manera verbal ya lo había venido solicitando y no creo que lo haya hecho apenas en febrero que tiene el escrito malamente o no sé por qué no se le puso atención a su petición ya que él lleva casi un si no mal recuerdo casi es un año cinco meses aproximadamente donde él tiene este cargo como jefe de servicios médicos evidentemente el más perjudicado de todo esto es él ¿por qué? porque pues termina una administración no sabemos si él va a seguir al frente ojalá que sí sea pero esas decisiones las tomará quien el gobierno entrante entonces yo creo insisto a mí me hubiera gustado que en el momento en que las personas soliciten este aumento por ejemplo lo hubiéramos hecho ya desde desde que terminó la administración el año pasado perdón y ya hubiera entrado él en enero con su nuevo sueldo sabemos que a medio año no se podía cambiar pero si hubiéramos evitado todo esto si no sé quién estaba enterado porque puedo estar segura que si lo pidió de manera verbal este no sé quién estaba enterado y por qué hacerlo a a destiempo pero bueno Miriam creo creo que tu objetivo es muy claro en en sí sí reconocerle su trabajo en sí ver cómo pudiéramos ayudarlo en eso insisto no hay duda nada más las formas yo espero que no se vuelva a repetir porque no estamos de acuerdo ya repetidamente lo hemos dicho que para eso se trabajó el presupuesto de egresos muchas gracias hasta aquí mi participación muchas gracias regidora Betty y sí como lo comenté yo en un principio es cierto así como lo explicas tú es la manera correcta tiene forma y fondo y se los dije yo a ustedes en la comisión yo soy de las personas que me gusta hacer las cosas como son pero pues bueno yo acabo de tomar el cargo hace un mes no pude yo mover la plantilla porque yo sí no tenía conocimiento de esto hasta que se acercaron conmigo y pregunto y sí efectivamente había un oficio por eso lo subí dije bueno nada perdemos lo pasamos a la comisión y el apoyo no a la persona sino a quien está representando el cargo no es por el nombre no es porque sea él sino por el cargo que él tiene la responsabilidad y el riesgo pues en general y pues bueno el siguiente punto que ustedes ya saben va un poco guiado a lo mismo pero sí con diferente forma mismo fondo pero bueno esa fue la solicitud lo que yo les les hago el comentario y pues bueno ahora si están de acuerdo y no tiene nadie más algún comentario los someto a votación y les pido que levanten su mano si están a favor del punto expuesto se aprueba con unanimidad muchas gracias a todos los regidores el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2021 respecto a la nivelación salarial del ciudadano Jorge Rafael Gutiérrez Zíñiguez jefe de servicios médicos municipales de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que es el inciso y sí con su permiso el inciso y también es un dictamen de la comisión de administración y gobernación para que se autorice con la finalidad de reconocer el esfuerzo realizado ante la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 otorgar una compensación única a los servidores públicos de la jefatura de servicios médicos municipales que atienden a las enfermedades respiratorias del área COVID-19 mismos que a continuación se mencionan Francisco Javier de la Torre Hernández César Edgar Tejeda Rodríguez Edgar Omar Rivera Rico Fabián Job Vargas Muñoz Héctor Ricardo Plasencia Orozco Iliana Mercado Reynaga Marta Marilia Casillas Becerra ellos son médicos Alma Alejandra García González Sugei Moreno Hernández Evelia Guadalupe González Cuellar María de Lourdes Pérez Martínez María Isabel Carvajal Jiménez Griselda de la Torre Mendoza todas las anteriores son enfermeras Escuando Gracias secretaria adelante Conchita Perdón No creo que va a hablar primero el doctor para exponer el tema y luego yo Oh tú Miriam no sé quién lo va tú verdad perdón Sí y luego sí porque aquí hay una observación Viene de la comisión de administración Ok pues también igual como lo platicamos en la comisión solicitamos un bono para apoyar a toda la gente que ha estado en área COVID de servicios médicos municipales y por la propuesta es 3.500 pesos y 3.000 respectivamente por el cargo que ellos tengan o por el riesgo que ellos han tenido durante este año casi un mes de COVID y pues bueno es la primera vez que se les reconoce con un bono económico por lo cual creo que es muy merecido y que todas estas personas han dedicado tiempo y esfuerzo al área COVID ahora sí adelante Conchita y doctor Medina después Sí gracias Miriam pero ¿por qué hay diferencia entre los doctores? Ese es mi entre los mismos doctores de COVID porque a unos se les va a reconocer con una cantidad y a otros con otra Sí no si es así es que hay unos que no que no aplican pruebas están dentro de área COVID pero no aplican pruebas si recuerdan ese día solicitaron ¿quién estaba conmigo en la comisión? Yo yo Ese día se solicitó que los que no aplicaban pruebas COVID se les diera un poquito menos que son uno dos tres cuatro cinco seis siete yo quedé en el entendido quedamos quedamos que todas las enfermeras tres mil y en los doctores tres quinientos pero si recuerdan ahí se dijo que este doctor no aplicaba pruebas que él no aplicaba pruebas directamente y ahí se quedó en la comisión bueno Betty me está diciendo que sí Betty sí se acuerda que esta persona no aplicaba pruebas y por eso se decidió yo no puse atención en eso y me llamaba que hubiera una diferencia porque según yo dijimos los doctores una cantidad y las enfermeras otra y yo votaba porque todo es igual porque tanto es el riesgo de un doctor como es el de la enfermera entonces por eso es por lo que dije pues si aquí hay diferencias en los doctores pues mucho ok si así se quedó yo no recuerdo yo recuerdo que dijeron que a unos a todos parejo pero ok no si se quedó uno un tanto doctores y otro tanto enfermeras no sé Betty si quieres decir algo y después le deseo el uso de la voz al doctor Medina no pero a ese doctor o sea a ese doctor en especial me llamó la atención gracias adelante Betty presidente lo mismo que usted comenta está en lo correcto si se mencionó en la comisión conchita yo creo que por ahí a lo mejor entre una plática y otra no alcanzamos a no alcanzaste a escuchar pero sí sí se comentó exactamente lo que viene aquí plasmado fue lo que acordamos muchas gracias para que no haya yo también estaba en la comisión y si es así gracias regidora conchita digo Betty adelante doctor Demetrio doctor Medina yo siento cambiando gracias buenas tardes con su permiso señor presidente dicen que desafortunadamente no existe presupuesto suficiente que alcance para la atención de la salud sin embargo en este caso estamos haciendo un pequeño reconocimiento económico a las personas que atroponen su salud por preservar la salud de los demás entonces ya no es solamente de aplausos que son muy buenos son bienvenidos los aplausos los abrazos las palmaditas en el hombro el reconocimiento público el pergamino todo eso funciona sirve y es un eliciente pero el darle es un apoyo económico la verdad no no está de mal no sobra aclarar que es un apoyo pequeño básicamente nomás es para reconocerles el esfuerzo el riesgo que ellos representan más bien que ellos están teniendo por tener un tipo de atención hacia pacientes con COVID básicamente quería darle públicamente ese reconocimiento hacia todos los compañeros de las diferentes categorías que están en servicios médicos municipales y que están actuando en forma profesional en pacientes con COVID ya sean ya son que muchos pacientes inclusive acuden atención médica sin saber que tienen que son portadores de COVID básicamente quería hacer ese comentario muchas gracias muchas gracias regidor y efectivamente el reconocimiento a todos y cada uno de ellos que han demostrado trabajar leal y oportunamente en el tema de COVID adelante doctora Elia y después doctor Demetrio si se mencionó en la anterior sesión que pues pues era más que nada un reconocimiento y que ojalá que se pudiera hacer a todo el personal porque de manera directa o indirecta también ellos con riesgo el personal administrativo el personal que está en otras áreas pero que pertenece a servicios médicos pues tiene también su propio riesgo eso es lo que habíamos mencionado incluso aunque está pues ya en otra en otra comisión si se mencionó también que ojalá que el aumento que se diera sería parejo para todo el personal nada más para el directivo ojalá que se hubiera solicitado para todo y ojalá que se hubiera hecho también en tiempo y forma eso fue lo único que a mí me agradaría mucho que fuera para todos los compañeros porque sabemos que existe riesgo pues también para todos los demás gracias regidora adelante doctor Demetrio si muchas gracias pues de todos es sabido que no solo el equipo de médicos han estado trabajando muy bien en el asunto de la contingencia COVID sino también mucho personal del ayuntamiento en varias áreas yo hablo de protección civil por ejemplo hablo de la gente bomberos yo en lo personal estoy muy de acuerdo en que se recompensan las personas pero que sea reglamentado a veces los sentimientos pueden de repente variar y podemos ser injustos sin quererlos en el punto anterior por ejemplo ya hubo la petición de Daniel de un incremento de sueldo que se le rechazó porque fue fuera de tiempo en lo que era el fondo era justificable pero la forma no era adecuada y esto de repente se presenta ahorita igual porque no valorar el trabajo de la mujer igual que el del hombre es muy desgastante el trabajo de las enfermeras cuando están en el trabajo con no solo con pacientes COVID sino también con otra mucha cantidad de personas de hecho les puedo comentar que es más desgastante y más trabajo que tienen las mujeres enfermeras hombres enfermeros que el de los médicos yo en este caso si propongo que sea el incremento para el paulatino pero me gustaría que lo reglamentara mejor porque el hecho que nos comenten que reconocer el esfuerzo realizado debería de ir acompañado de datos respaldarlo por datos es decir el esfuerzo realizado es decir cuántas consultas para valorar nosotros ese trabajo cuántos estuvieron trabajando de sus horarios extra normales ellos de sus 8 horas normales y cuántas horas están trabajando ahorita más de esas horas normales también para aquilatar nosotros ese trabajo que están realizando no solo desde el inicio de la pandemia que van a seguir realizando porque la pandemia sigue y no se va a terminar esta puerta pronto entonces es importante que se reglamente el hecho en base a datos es decir cuánta productividad se tiene están trabajando horas extras fuera de su fuera de su trabajo normal están haciendo algunos otros tipos de esfuerzos puntuales y todo lo demás que llegan hasta antes de su trabajo también normalmente en muchas instituciones se reglamenta el otorgamiento de los bonos a todos los parejos independientemente del sexo quien trabaje tiene derecho a que se retruya y trabajen más y que sí que se les dé sus bonos pero de forma reglamentada yo por ejemplo ahorita yo recibí como muchos regidores también la petición de Daniel de protección civil y esta petición que nos hace llegar a regidores si lo fundamenta con datos y fundamenta hasta 30 cosas diferentes que hizo y no estamos tocando aquí ese punto también que es importante así como el de los servicios médicos yo hasta en su momento que hiciera que de acuerdo al trabajo realizado pues es un año de trabajo que vamos de la pandemia ahorita 3.000 pesos y 3.500 es hasta poco para el trabajo de más que han hecho en la afán de ser justos de una forma u otra se pudiera dar un poco más de bono a toda la gente que lo hiciera pero en base a datos a números como nos lo presenta la protección civil entonces la pandemia sigue lo que yo quería el esfuerzo en los médicos tiene que seguirse realizando y eso también debe ser motivante no nada más porque vamos a desalentar el mismo empleado o colaborador municipal su trabajo y su quehacer algunos sí sí les da pero otros no a los hombres más y a las mujeres menos a los de protección civil no y a los de servicios médicos sí yo sí considero que debiera de analizarse mejor analizar los datos que son duros y en base a eso reglamentar el uso y si fuera más dinero y de repente que se les diera hasta 6 mil pesos yo estaría de acuerdo que pueda eso pero en base a datos muchas gracias gracias regidor comentarle nada más que el punto de protección civil lo tocamos en la comisión no se subió al pleno porque no nos mandaron el oficio en tiempo cuando hablamos nosotros de protección civil se lo solicitamos al regidor perdón al director de protección civil y apenas nos lo hizo llegar la semana pasada ya no podíamos comisionar para subirlo a esta sesión de ayuntamiento pero sí se va a subir para la siguiente no se está dejando atrás no es que no se les vaya a dar el que no se haya subido hoy no significa que no se les vaya a dar es simplemente no pudo entrar a la misma sesión porque recibimos el oficio después porque se tocó el tema ya en la comisión ese es el primer punto el segundo punto yo creo que el tema de la reglamentación quizá en nuestra ley ya dice que los bonos no son autorizados entonces quizá no es necesario reglamentarlo porque ya está permitido dar los bonos el tema de la cantidad se decidió en la comisión de hecho había una cantidad más baja y yo propuse que se subiera a esta cantidad yo de lo que he sabido del IMSS y de algunas otras instituciones médicas esto es más o menos lo que han estado dando ellos mensual y quizá ellos tengan más contacto con COVID nosotros no somos una área COVID entonces nosotros recibimos a los empleados que llegan y tenemos 1.600 empleados más o menos no es que todo el día tengamos COVID es que recibimos a los que llegan por eso se decidió esta cantidad no se les da más porque aunque el riesgo quizá es alto pues no es tan alto como estar en un hospital IMSS o otros que se dedican a COVID para mí mi forma de pensar mi forma personal me pareció que era un monto bueno para ellos ya se platicó en comisión doctor se valoró en comisión estuvimos de acuerdo todos los regidores en la comisión y por eso no me gustaría bajarlo para volverlo a trabajar porque nos tardaríamos otra quincena en que les llegara el bono a ellos entonces creo yo que lo que platicamos en la comisión y lo que estuvimos de acuerdo ahí creo que tenemos que hacerlo valer ya que habíamos personas de todas las fracciones y me gustaría que ya se votara de esta forma y le repito que el tema de reglamentación quizá no es necesario porque ya está en la ley pero si ustedes están de acuerdo en la siguiente comisión con mucho gusto podemos invitar o hacer una colegiada con reglamentos y ver la forma de poderlo reglamentar para que quede para cualquier tipo de situación esperemos no nos llegue una pandemia distinta esperemos esta sea la única y bueno que quede ya establecido en nuestro reglamento muchas gracias primero la doctora él le había levantado la mano y después la licenciada Betty bueno normalmente cada mes servicios médicos municipales envía todo lo que es su resumen de pacientes atendidos entonces yo creo que nada más sería cosa de revisarlo si existe si existe y siempre se ha mandado mes con mes desde antes de que yo estuviera en curso y este imagino pues que de esta manera también se sigue haciendo y este y el segundo ya existe reglamentos en donde se pone como mediano bajo o alto riesgo al personal médico y paramédico entonces ellos tienen ya una calificación es necesario que hagamos un como se dice un reglamento nuevo cuando ya existe normatividad sería cosa nada más de adecuarlo a la misma es todo gracias adelante Betty gracias presidente bueno ya abonándole un poquito a lo que dice el doctor Demetrio yo no lo veo descabellado el decir que vengan con un resumen les voy a contar un caso así rapidito ahorita que tocaron el tema de protección civil mi abuelita me fue trasladada por protección civil de un hospital privado al IMSS y no saben la labor que hicieron los de protección civil la verdad se quedaron porque el ingreso es un protocolo impresionante bueno al menos eso era en noviembre desconozco si todavía siga igual pero si duraron cuatro horas de pie fueron poquitas la verdad es impresionante el trabajo que hacen a mí sí me gustaría que ahorita que comentan lo de protección civil sí viniera acompañado y con mayor razón si es poquito pues bueno vamos viendo la manera en beneficiarlos a las personas insisto que sí han hecho traslados y son muy muy trabajosos a la hora del ingreso por lo menos en el IMSS es muy muy tardado además de que traen todo el traje yo la verdad me quedé impresionada el protocolo tan desgastante tanto para las personas que trasladan y muchísimo más para las personas que van malas la verdad es que ojalá el Capi ahí nos nos acompañe cuántos traslados han hecho a pacientes COVID a mí sí me gustaría saber este insisto y si es poquito el dinero pues bueno vamos viendo las formas de beneficiarlos y reconocerles su trabajo ya lo comentó el doctor Medina que si bien es cierto los aplausos son bonitos escucharlos pero en lo económico también se puede ver reflejado la sí que les reconozcamos su labor dentro de esta pandemia muchas gracias gracias regidora efectivamente yo soy la primera que quiero reconocer el trabajo de todos ellos y les repito es que sí se les va a dar el bono a protección civil no va a entrar en esta sesión porque pues no se alcanzó a comisionar pero sí se les va a dar el bono y bueno pues qué les parece que ya escuchando estos comentarios no dejemos cerrado en que pueda haber un segundo bono en este año sí que este sea el primer bono para servicios médicos municipales la siguiente sesión entraría el de protección civil y vamos buscando que otras áreas o que otras dependencias pudieran recibir también un bono que sea merecido y buscar quizá en agosto septiembre antes de irnos nosotros pues dar un segundo bono en este año en reconocimiento a toda la labor y todo el trabajo entonces sí me gustaría que pues quizá sometiéramos a votación este pero no dejar cerrado el tema de darles un segundo bono y agregar a más personas que trabajan en nuestro gobierno y que tienen acceso a COVID y sobre todo miren este tipo de de testimonio yo lo digo con causa yo lo viví la verdad es que yo no sé cuánta gente más lo ha vivido pero insisto es impresionante lo que se tienen que quedar porque no se pueden separar del paciente la ambulancia no se puede mover hasta que sean recibidos la verdad protección civil yo mis respetos este y como lo comentas tú Miriam yo creo que viendo cómo se va desarrollando si todavía se sigue moviendo mucho paciente pues claro que sí debe haber un segundo bono muchas gracias gracias regidora adelante Conchita gracias presidente nada más para aclararle a la regidora me parece que fue Elia que decía que llega el reporte de los médicos a nosotros como regidores por ejemplo a mí nunca me ha llegado un reporte de ellos y de protección civil a todos y cada uno de los regidores nos mandan mensualmente es por lo que decía el doctor Demetrio que ahí sí tenemos un parámetro nosotros para tomar una verdadera decisión porque a nosotros sí se nos informa como regidores cada una de las actividades que hacen en protección civil en cambio no dudamos pero no tenemos ese informe del cual se refería el doctor Demetrio esa era esa era la duda probablemente y por eso lo estamos aclarando y gracias regidora Conchita adelante doctor Medina gracias buenas tardes nuevamente nomás para comentarle a la regidora Conchita compañera de que yo personalmente recibo cada mes de información de toda la productividad de servicios médicos municipales y lo presento cuando tenemos las sesiones de la comisión de salud se los presento como es una es un documento bastante extenso está ese documento está en la carpeta de de un servidor ahí en regidores y está disponible de hecho el doctor Demetrio que está presente nos pidió la información del mes de de enero y se la enviamos por cuando fue la la petición ahora en el en el mes de marzo pero tenemos de todos los meses tenemos esta información de que esta información va dirigida a un servidor y que se comparte con todos los integrantes de la comisión de salud eso es nomás como comentario y como información gracias gracias doctor y ya para finalizar doctora Elia bueno pues nada más comentarte eh presidenta que te agradecemos tu tu comentario muy humano y este y que me parece perfecto que si se dé un segundo modo muchísimas gracias gracias por tu decisión tan humana gracias regidora estos temas ya los valoraremos en la comisión pero que sepan que la disposición de todos y cada uno de nosotros sé aunque no aunque no tengan que manifestarlo sé que todos estarían de acuerdo en las decisiones siempre y cuando sea en beneficio de los ciudadanos y de los trabajadores porque al final del día son ciudadanos sí muchas gracias doctor Demetrio está cerrado su micrófono ahora sí perdón básicamente y para terminar mi comentario yo sí considero justo que en esta ocasión ahorita antes de aprobarlo se homologara a 3.500 también a las enfermeras no es mucho dinero son 500 pesos más y es justo sobre todo por la igualdad de género y sobre todo porque se hacen más trabajo ellas que que los médicos siendo honestos no sé si sea posible que también ahorita se les dé los 3.500 pesos también a las enfermeras la propuesta dice que son 3.000 pesos yo propongo 3.500 pesos ya porque digo si se los vamos a dar a todos pues entonces al doctor también o lo dejamos en 3.000 yo no tengo ningún problema también incluirlo no hay ningún problema porque hay mucho trabajo aparte del COVID también al ratito se le van a cargar los pacientes que no son COVID y es otro trabajo más por eso yo hablaba de productividad y de que sería trabajo porque al final de cuentas no es un solo factor son muchos muchas cosas que hacen los médicos y que se tienen que dimensionar pero con números no solo más no solo más poner por vamos de la gente porque hacen mucho esfuerzo no traducir en datos yo propongo que sean parejos 3.500 pesos a todos en este caso una falta de ser este en este caso justo después con todo el trabajo de todos los compañeros y más el de las enfermeras yo no tengo ningún problema este creo que 3.500 pesos no le van a hacer daño absolutamente a nadie le van a servir de mucho a quien los va a recibir entonces este si estamos de acuerdo lo someto a votación que se que se les dé el bono a todos los las personas que se presentan aquí en este listado con la modificación de los que son 3.000 suba 3.500 pesos quien esté de acuerdo a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad muy bien muchas gracias gracias regidor Demetrio entonces queda de la siguiente manera el acuerdo se autoriza otorgar una compensación única a los servidores públicos de la jefatura de servicios médicos municipales que atienden las enfermedades respiratorias del área COVID-19 mismos perdón área COVID-19 mismos que se menciona en el dictamen anexo con su modificación respectiva en el monto le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que es el inciso J y con su permiso presidente el inciso J es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se apruebe destinar una superficie de hasta 3 hectáreas dentro del núcleo de la feria y o parque bicentenario de esta ciudad que actualmente es explanada para que en adelante sea una pista de atletismo profesional segundo se autoriza llevar a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Infraestructura y Obra Publicación en coordinación con el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo o de Jalisco con la finalidad de obtener el recurso para la construcción de la pista antes mencionada tercero asimismo se autoriza la contratación de un laboratorio para que realice el estudio de mecánica de suelos como parte de la obra señalada cuarto se autoriza derogar la cantidad que corresponda para cubrir dicho estudio tomándose de proyecto 82 y factura de proyectos partida de 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales es cuanto presidente gracias bueno pues les platico a los que no estuvieron en la comisión hace dos semanas primero que todo todos tienen este verdad en sus manos todos lo tienen a colores este esto se les envía para que ustedes vean físicamente cómo va a quedar esta área les platico hace mucho tiempo empezaron a solicitar en otras de hecho fue en otras administraciones donde comenzaron con este tema de una pista de atletismo quizá en esta administración se retomó el tema no lo sé pero cuando yo llegué aquí este se dio el tema con alguien y empezamos a platicarlo y dijimos bueno pues hay que retomarlo hay que gestionarlo y pues nada perdemos se habló con la gente del CODE y tuvimos una respuesta inmediata a los tres días la gente del CODE vino y nos dijo estamos muy interesados en tener una pista de atletismo en Tepatitlán porque la pista más cercana que tenemos está en San Miguel el Alto entonces todos los atletas de aquí se tienen que ir para allá a entrenar vinieron la gente del CODE lo recibí yo personalmente un sábado junto con la directora de Fomento Deportivo vimos diferentes espacios igual me acompañó el director de Obras Públicas vimos diferentes espacios y llegamos ahí al parque al parque Bicentenario y pues bueno el espacio donde está la explanada que todos ustedes conocen donde está la lunaria blanca ahí es donde se ponen los juegos mecánicos y de repente hay algún el teatro del pueblo le llaman pero en el núcleo de feria no el de aquí de la plaza este platicando ahí ellos me dijeron ¿sabes qué Miriam? este es el lugar correcto cumple con las medidas ellos nos piden tres hectáreas para poder hacer la pista completa con gradas con vestidores con baños y obviamente el centro de la pista pues se tendrá que ver qué se va a hacer ahí puede ser los lanzamientos de bala otros deportes que se pueden hacer sin interrumpir algo que no tenga pelotas obviamente para no interrumpir las carreras porque puede ser de uso múltiple entonces yo les preguntaba al CODE bueno perfecto ¿qué nos toca a nosotros como ayuntamiento para poder obtener esta pista lo más pronto posible? ellos me decían Miriam lo único que tienes que hacer es decirnos que podemos utilizar ese terreno ni siquiera te lo pedimos en comodato ni en donación ni en nada el terreno es del ayuntamiento nosotros les vamos a construir y se va a quedar para el ayuntamiento lo único que pedimos es que no cedas el espacio o sea que se apruebe destinar esta superficie para este proyecto en específico este proyecto nosotros no tendríamos que poner ningún peso más que el proyecto del uso de suelo como lo dice aquí el dictamen este es un proyecto que lo haría directamente el CODE con obra pública como viene siendo de la SIOP el dinero es gestionado por ellos y el proyecto pues ya está es nada más que ellos lo autoricen y nos lo hagan llegar a lo que voy es que yo lo dudé la verdad es que dudé en proporcionar este espacio porque pues al final del día es el núcleo de feria y dije bueno ¿qué vamos a hacer esos 22 días que dura la feria? vimos que hay un espacio atrás si tú cruzas el parquecito hay un espacio mero atrás en donde está un espacio libre de dos hectáreas dos y media pero es en L entonces dije bueno mando para atrás los juegos mecánicos ahí lo ven en la hojita como bien especificado y a un ladito se hacen los masivos para que aquí quede la pista de atletismo ¿por qué decidí subirlo a comisión para que ustedes estuvieran de acuerdo pero por qué decidí que ese espacio era el indicado? porque creo que salirnos de Tepa tomar a lo mejor alguna carretera porque hay otros espacios pero lejos pues vamos a batallar con que los niños lleguen al espacio lleguen al lugar con que los jóvenes atletas batallen porque no tienen cómo llegar y que nuestro servicio público no llega hasta allá y aquí es un punto en donde tenemos servicio público hay varios accesos hay muchas formas de llegar hay manera de que se haga un acceso diferente para la gente que va a los juegos o al parque creo que es el lugar ideal para poder hacer este tema y ya para finalizar la explicación creo que 22 días de feria pues no tiene nada que ver con un año de un espacio de ay está mal con un año de práctica y de apoyo a los atletas de Tepa entonces creo que sería muy bueno que autorizáramos este tema y que pudiéramos autorizar para para que la gente tenga este espacio para todos los atletas de Tepatitlán ya que son muchos sí me están congelados todos ¿listo? gracias le cedo el uso de la voz al regidor Luis Arturo y después a Carmelita adelante sí muchas gracias pues yo también aplaudir pues que esta gestión se lleve a cabo comentarles que también siempre que son las fiestas Tepa Abril se llevan a cabo eventos deportivos de atletismo y andamos habilitando comúnmente la avenida Colosio con el circuito de la calle Morelos y Jotra Cruz Ramírez alrededor de la unidad deportiva donde nos implica otros actores de seguridad y demás aparte este espacio puede puede brindar un sinfín de oportunidades como bien lo comenta un acceso controlado tenemos un estacionamiento podemos tener mayor seguridad ya que habilitaremos o se habilitarán varios espacios con la propuesta que se hace de mi parte dentro del área deportiva platicándolo con con Moni y el día de antier que platicaba un poquito con Fernando Ortega pues es una propuesta que si lo vemos a bien para que esta gestión que hace nuestra presidenta ahorita pues ya sean firme y poder decirle a las personas involucradas de la CIO y del CODE para que pronto nos pues empiecen ya a construir por así decirlo gracias gracias regidor adelante Carmelita muchas gracias presidente bueno pues yo creo que a todos nos parece maravilloso que Tepatitlán pueda contar con una pista de atletismo o sea bueno un sueño que se pueda hacer realidad pero hay que ubicarnos y poner los pies sobre la tierra esto todavía es un sueño no hay proyecto como se autoriza algo que no existe todavía un proyecto serio serio además aquí a leer la documentación que nos mandan dice que existe la posibilidad de contar con recursos por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública CIOP en coordinación con el Consejo Estatal para el Fondo Deportivo CODE Jalisco para la construcción de dicha pista no hay la certeza según la documentación no hay la certeza entonces bueno si cuando exista la certeza para que exista la certeza tiene que haber un proyecto un proyecto profesional un este una mecánica un estudio de mecánica de suelo que se yo todo lo un proyecto integral porque si no se va a quedar como el proyecto por ejemplo de la Plaza de Armas que era este de rápido teníamos que autorizar votar a favor porque si no perdíamos la oportunidad ¿dónde está? ¿dónde está la Plaza de Armas? no hay ni siquiera un movimiento ni siquiera un inicio de que se vaya a iniciar entonces pues hay que tomar en cuenta que aquí nos vamos a quedar sin núcleo de feria porque si se lleva ¿sí me escuchan? no sí si se lleva a cabo este proyecto va a ser tan importante que va a necesitar de todos estos terrenos aledaños para diferentes cosas entonces nos vamos a quedar sin núcleo de feria porque aparte así como queda queda muy poco funcional dividido totalmente por la pista de atletismo que en todo caso pues no importaría es más importante la pista de atletismo definitivamente yo yo estoy de acuerdo que que se usa más la pista que que el núcleo de feria pero habría que hacer todos estos planteamientos para para sacar un verdadero proyecto y no hacerlo así al vapor siempre a la corre corre así no se hacen las grandes obras y esto es una gran obra hay que que hacerlo con más calma sin que quitar el dedo del renglón sin hacerlo a un lado sin desestimarlo para nada pero pero hacerlo bien desde el principio con todos los pasos con todo el protocolo que requiere una obra de esta magnitud porque si no si no se hace de esa manera esto no se va a llevar a cabo y casi casi me animo a firmárselos en algún lugar regidora le voy a hacer una pregunta gracias por su aportación y usted solita se va a contestar todo lo que me dijo cuando usted va a hacer una casa ocupa tener el terreno para hacer proyecto y muy bien eso es lo que estoy pidiendo lo único que yo estoy solicitando es se apruebe destinar una superficie de tres hectáreas dentro del núcleo de la feria para que para llevar a cabo el proyecto y también aquí está el uso de suelo también lo estamos autorizando la SIOP y el CODE no me va a hacer un proyecto si no tienen un espacio definido el día de hoy lo único que yo estoy solicitando es otorgar el espacio para que ellos puedan trabajar y una vez trabajado nos van a entregar el proyecto y el proyecto va a entrar aquí y nosotros lo vamos a autorizar no estoy diciendo que la van a hacer mañana regidora regidores no la van a hacer mañana ni el próximo mes estoy pidiendo su autorización para destinar este espacio para continuar con todo lo demás la SIOP me pide tener un espacio destinado ante el pleno para poder trabajar con un proyecto es todo lo que estoy solicitando tiene toda la razón con lo que usted dice pero todo lo que usted dice no lo puedo hacer si no autorizo esto el día de hoy de acuerdo presidente tiene razón también usted en eso pero yo nada más les pido que tomen en cuenta que nos vamos a quedar sin núcleo de feria que al aceptar este proyecto o donar no donar no 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 donarlo ceder este terreno para que se haga esta pista de atletismo tenemos que pensar en donde ubicar el núcleo de feria porque queda totalmente disfuncional teniendo este proyecto tan grande en medio no quedan accesos por ningún lado y después les digo de mí se acuerdan si se llega a realizar si no se va a necesitar más terreno para otras áreas que va a necesitar este mismo proyecto entonces nos vamos a quedar sin núcleo de feria entonces tenemos que pues si yo estoy de acuerdo que se le da prioridad yo también le daría prioridad a esto a la pista de atletismo pero sin dejar de pensar en donde vamos a destinar a dirigir la feria porque bueno pues dos años desafortunadamente no hemos tenido pero con el favor de Dios van a regresar la feria la feria y van a regresar los ciudadanos a querer divertirse y cada vez más gente y en donde se van a alojar es 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 lo que a mí me parece maravilloso el proyecto pero no puede ser las dos cosas aquí en este mismo lugar así lo veo yo que que no funciona pero bueno ese es mi punto de vista no sé qué digan los demás gracias regidora este créanme que fui la primera en en valorar la feria ¿por qué? porque pues era mi regiduría ¿no? yo yo sé lo que significa la feria yo sé lo que conlleva la feria yo sé la cantidad de gente que entra al núcleo de feria este estuvimos buscando otros espacios estuvimos buscando otros terrenos les repito algunos espacios que nos daban en la cantidad de metros pues no cumplen con el servicio público hasta allá para que la gente llegue si ustedes se fijan en su en su plano que les entregamos atrás de la pista hay cuatro terrazas esas terrazas no lo quise comentar aquí porque pues eso se va a ver en su momento esas terrazas no funcionan para nada no se usan ni de bodegas la intención es tumbarlas y ahí nos quedan varios metros varios metros de espacio para que la gente pase atrás al parquecito y si ustedes se fijan acá si estamos al ras pero de este lado es rarísimo que haya gente porque realmente es donde está el pianguis y para la feria nunca todo el movimiento es para acá si ustedes se fijan al lado del palenque este queda donde estaba la terraza que quité porque nomás estorbaba todo eso queda libre si nos quedan muchos espacios me gustaría llevarlos un día físicamente a todos y que vieran de dónde a dónde es el espacio porque a lo mejor aquí no se dimensiona yo le pedí a la gente que me hizo este proyecto le pedí que respetáramos la banqueta se acuerda que donde terminamos que puse el concreto estampado queda un espacio como de asfalto y luego hay una banqueta donde toda la gente camina de adoquín eso queda respetado la pista iniciaría en donde empieza el asfaltito que es la explanada y llegamos al ras del parquecito o sea los espacios quedaron ideales y perfectos para lo que están solicitando quizá ustedes van a decir aquí es que está muy pegado a las terrazas esas terrazas se van a ir esas terrazas no se van a quedar ahí porque la verdad estorban no sirven de nada no se utilizan más que para la casa del terror dos días en abril o sea esas terrazas para mí pues no funcionan y ahí te queda pues no quiero mentir porque no sé mucho de arquitectura pero no sé 50, 70 metros libres o más para pasar y tener acceso atrás a donde se van a dejar los juegos mecánicos y el área de los masivos creo que se pensó se pensó en todo en lo que usted ha comentado regidora quizá no es la mejor opción para muchos pero pues no hay muchas opciones no tenemos terrenos grandes como de estos metros yo lo subo porque quiero no perder este recurso que aparte es regalado pues que viene de la SIOP y del CODE que nosotros no vamos a gastar un peso más que en el estudio de mecánica de suelo y pues bueno yo lo dejo a su consideración y quiero pedir quiero cederle los suelados primero a Luis Arturo y después a la regidora Betty que levantaron la mano y después al doctor Demetrio adelante Luis Arturo y gracias también comentarle que hay núcleos de feria en otras ciudades aquí cerca en León Guanajuato donde supieron compaginar a un lado del estadio donde juega León está el estadio de básquetbol donde juegan los lechugueros tienen su esplanada si habría accesos por eso yo mencionaba también hay un acceso controlado precisamente esas terrazas si recuerdan desde años atrás se ha mencionado que esas terrazas no tienen un buen uso no se les ha dado no se ha adecuado ya lo mencionó ahorita Miriam se busca yo en concreto de la información que pregunta la regidora Carmelita no queremos hacer las cosas al revés porque el recurso no es de que aquí está el recurso y tú aplícalo no dime dónde dime dónde va porque ni siquiera la palabra ceder que menciona la regidora Carmelita no estamos cediendo el terreno ellos nos dicen dime dónde y nosotros te construimos con la normativa respectiva ellos piden ahorita la petición que hace la presidenta son tres hectáreas son dos dos para la parte del desarrollo y una hectárea para la parte de las servidumbres que ellos utilizan por eso se están pidiendo tres hectáreas son dos que incorporan lo que son la pista en los carriles y una hectárea más para el área de servidumbres porque precisamente ellos decían de una vez que quede eso para nosotros dentro del proyecto contemplarlo hasta dónde va pero ellos necesitan así tal cual que les digamos dónde y vuelve la palabra mecánica de suelos que lo mencioné cuando los proyectos del ramo 2033 dime cómo está tu suelo para ver cuánto le voy a invertir si le voy a escarbar y le voy a trabajar al suelo pues ese dinero no me va a rendir hacia arriba si no le tengo que trabajar tanto al suelo porque ahí ya está compactado porque puede soportar cierta infraestructura pues el dinero o el presupuesto que ellos tengan nos va a rendir hacia arriba y va a quedar en mayor meta cumplida lo que va hacia arriba obviamente tenemos un acceso por el área de estacionamiento no se afecta el área de comida que por ahí los del Carmen está muy al pendiente no se afecta tampoco ese espacio el espacio la idea es redistribuir y yo creo que se puede hacer un complejo en relación de núcleo de feria y pista de atletismo muy bueno yo doy como referencia en León quien ha visitado el núcleo de feria de León ahí está tanto el campo de fútbol está el campo de básquetbol o el estadio de básquetbol luego tiene la zona de exhibición juegos y demás tuvieron que recorrer los juegos hasta atrás si ustedes ingresan a ese núcleo los juegos están hasta el fondo colindando con Explora cuando antes estaban a la mitad entonces es optimizar los espacios yo si me sumo a la propuesta porque también es un punto de llegada como bien se menciona en camión es cercano está céntrico entonces yo si lo veo prudente de que se empiece esta gestión diciendo si queremos en este espacio y yo creo que lo demás tenemos que tomar decisiones en cómo hacer los contratos próximos de los masivos y demás claro y lo vamos a ofrecer y créanme que va a estar bien por como va a quedar el espacio gracias adelante regidora Betty gracias presidente si me escuchan gracias bueno escuchando la verdad es que la participación y los puntos de vista de cada uno nosotros claramente son súper importantes a mí me llama la atención yo es un lugar que afortunadamente conozco tuve la posibilidad de ejercicio evidentemente tener una pista de atletismo es un sueño lo dijiste tú misma Miriam ya te vi cara de que no me estaba escuchando ¿verdad? pero ya sí se cortó se cortó se cortó mucho si me lo repites gracias los puntos de vista ok los puntos de vista de cada uno de ustedes para mí son muy importantes evidentemente tener una pista de atletismo en Tepa es un sueño de todos y pregúntenles a quienes practican este deporte bueno yo a mí tengo la fortuna de conocer este lugar varias veces hice ejercicio ahí era mi lugar para ir a correr lo conozco pero sí me quedan a mí muchas dudas al respecto entre es núcleo es tianguis es pista de atletismo además de todo lo que conlleva esto pero hay algo que me preocupa en particular hablamos de 22 días de feria efectivamente pero sabemos que desde principios de marzo se empieza a trabajar la gente que va a estar en las terrazas la gente que le tiene que hacer alguna modificación las terrazas que nosotros mismos hicimos este si se tiene que trabajar en alguna otra área realmente lleva más de como dos meses pienso yo aproximadamente en la organización de toda la feria días efectivos van a ser 22 pero además de esto yo no sé si se va a cerrar o se va a circular de alguna manera o va a quedar al aire libre esta pista porque para mí es un riesgo que los niños estén corriendo con gente desconocida sabemos que la gente a los juegos viene y aquí aparta digo aquí este acampan y yo no sé qué gente es entonces todo eso me entró ahorita que escuchando insisto sus puntos de vista me queda claro que no hay muchos espacios me queda claro toda esa parte no sé si tampoco hubiera la posibilidad o existiera de comprar nosotros algún algún terreno para esta pista porque si bien es cierto todos somos celosos de nuestros proyectos la ciudad está creciendo yo no sé si en 10 años vaya a ser suficiente ese espacio para el núcleo sin contar esas tres hectáreas no sé me quedan muchas dudas insisto la intención es buena el proyecto es buenísimo pero yo no sé si escarbándole o viendo un terreno que pudiéramos adquirir no lo sé incluso hasta por misma seguridad de los niños esa es mi impresión es con lo que yo me quedo ahorita con esta información y escuchándolos a ustedes no sé ustedes cómo vean muchas gracias regidora nada más sí decirle que obviamente la pista es cerrada no puede entrar nadie es cerrada este digo me refiero a no puede entrar nadie que vaya pasando por ahí pueden entrar todos los que vayan a ver este el espectáculo el día que haya carreras pero de que tú vayas caminando por el núcleo de feria y te puedas meter a la pista no si va circulada perfecto es que como aquí yo no le vi si estaba cerrado el proyecto como tal la verdad no vi o sea yo no soy arquitecta pero bueno a mí no me queda y por eso lo pregunto porque tenía la incertidumbre yo dije no o sea y me imagino que todos los niños van acompañados de sus papás no lo sé queda claro que está el acceso controlado del estacionamiento pero hay un trayecto donde no sé si siempre los papás los acompañan no sé me quedan insisto por este tipo de personas que están en el núcleo de la feria por tanto tiempo no sé cuánta seguridad le puede dar un papá de familia vete al núcleo evidentemente una vez que ingresas a la pista pues estás seguro pero en el inter no sé no sé si los de las terrazas lo sabemos nosotros empiezan desde las 3 de la tarde 2 de la tarde a tener sus actividades entonces aunque uno diga que no está lejos la música se escucha bueno yo vivo en la esperanza y hasta aquí la escucho entonces no sé si todo eso se tenga contemplado insisto yo yo le buscaría por otro lado sé que no hay muchos pero si con un esfuerzo eligiéramos insisto si no tenemos incluso comprar un lugar no lo sé ustedes son son los que bueno entre todos pudiéramos esto de terminarlo gracias regidora platicarle también el acceso a la pista no sería por donde ingresamos ni al palenque ni a las terrazas el ingreso a la pista sería por la parte de atrás donde vas a dejar la basura y este yo quiero quitar los contenedores de basura de ahí creo que ya nos rebasó y que no es necesario que estén ahí y se adecuaría para hacer que el ingreso fuera por esa parte de atrás no que tengas que ingresar en todo el año no puedes ingresar por acá por el principal sino que hacer un ingreso digno por la parte de atrás donde están los los contenedores de basura esta es una y la otra este yo creo que se dice bien fácil muchas cosas de verdad que yo era igual yo también yo también decía bien fácil muchas cosas pues por qué no buscan o por qué no esto créanme que le hemos buscado este yo estaba como ustedes hace un mes y yo decía pues búsquenle pues sí ya que estás aquí ya sabes que las cosas no son este tan fácil como como dice el dicho de enchílame una gorda o que es rápido pues este las cosas llevan un proceso buscamos de verdad nos sentamos con patrimonio con obras públicas vimos los pros vimos los contras vimos los tiempos es el es el espacio que más se da yo no tengo ningún problema si quieren ahorita yo les puedo decir por lo bajamos a ver cuando nos lo encontremos pero ustedes saben lo que va a significar bajarlo buscar a ver si compramos si compramos cuánto tiempo se va a llevar hasta que esté escriturado destinarlo a mí no me va a alcanzar el tiempo y no digo porque me voy en dos meses yo digo que a mí no me va a alcanzar el tiempo ni a quien llegue de regreso porque se nos va a ir la administración sin hacer el proyecto yo creo que digo a reserva de lo que se decida con mayoría como pasan aquí las cosas es con mayoría yo sí creo que podríamos por lo menos dar para adelante este punto y que la CIOP se ponga a trabajar en el proyecto y se me hace más fácil que dos meses o en un mes que me digan miren aquí está el proyecto decirle ¿sabes qué? adecúalo a este terreno ahorita pararlo y que la CIOP ni code trabaje en el proyecto y nos quedemos estancados en la situación no sé es mi forma de pensar somos aquí 16 personas que tenemos que pensar las cosas aunque yo encabecé creo que siempre les he dado su lugar y su espacio a cada uno de ustedes necesito primero Luis Arturo y después Norma yo quiero concretar algo estamos pidiendo que nos permitan ofrecer el terreno del núcleo para que hagan un proyecto quizás la CIOP nos diga Luis Arturo no a mí Presidenta Miriam aquí está ya me diste el terreno no me diste me hiciste una propuesta de un terreno aquí está el proyecto y a lo mejor dicen no me es rentable es únicamente que le digamos si queremos y aquí está un terreno si cuando nos lo presenten oye quiero que le ajustes esta grada en cuestión de seguridad esta grada tapa el ingreso imagínense el ingreso por la parte que está donde menciona la Presidenta ya con un andadorcito y por ahí ingresan directamente a su cancha yo quiero así de manera concreta no hay el recurso porque ni siquiera nos estamos dando la oportunidad de decir oye tengo este terreno muchos lo hemos hecho en lo económico de que pasamos por un fraccionamiento oye si construyeron una casa en este terreno de 120 metros como en cuanto me sale es lo mismo pero lo estamos haciendo de manera formal para que quede un antecedente el recurso va a llegar dependiendo de que nosotros cuando nos hagan la propuesta mira está el recurso y te alcanza para esto ahí están previstas dos gradas quizá nos digan únicamente una grada y la que está por donde está el restaurante yo insisto mi postura es un sí para mencionar aquí está un terreno gobierno del estado a través de la SIOP y a través del CODE hazme el proyecto hazme la propuesta y dime cómo sería nuestra pista de atletismo y nosotros cuidar obviamente hacer esa amalgama con el núcleo de feria pero yo le daría más fortaleza y me gustan las fiestas hacer la amalgama con la pista de atletismo con el palenque el tianguis textil y la parte del masivo si algo tenemos que hacer yo lo haría a un lado pero también se está previendo yo creo que va primero el deporte y lo demás debemos de adecuarlo debe de girar en torno a la necesidad de la población esta pista se ha visto en tres lugares en una nos querían sacrificar dos canchas de fútbol y claro que dijimos que no yo en concreto es mi voto es que sí iniciemos el proceso porque estamos diciendo que no antes de que nos digan cómo es el proyecto esto se hizo un sembrado de la pista acuérdense que el sembrado puede variar un poquito pero se previó ese andador por eso el proyecto del núcleo su andador no se molesta eso es la parte de la grava que bien menciona nuestra presidenta yo repito es a favor mi voto desde ahorita lo menciono porque en cuestión deportiva podemos lograr mucho y lo podemos cuidar ¿por qué? porque se van a hacer algunas adaptaciones que en monto de dinero no es tanto porque estamos adecuando un espacio permítanos yo así lo digo que digamos oye nos interesa si ya hay en este inter créanme que van cinco años casi seis porque me consta que las administraciones han buscado la anterior y esta que las áreas de donación de los fraccionamientos sean juntas porque las áreas de donación se daban distribuidas en las viviendas porque así era pero van cinco años y me consta y aquí está Gusto también Víctor los que ponemos que se están pidiendo áreas de donación juntas precisamente para tener espacios para poder ofertar y entrar a estos proyectos no las tenemos y las que tenemos están fuera de la ciudad después de los periféricos y demás que no podemos hacer llegar entonces yo quería decir en concreto las peticiones nos permitan decir nos interesa aquí la pista y una vez viendo el proyecto vamos a tener la oportunidad de decirle oye y esto cómo se puede arreglar y prepararnos con seguridad y prepararnos con otras cosas muchas gracias gracias regidor adelante doctor Demetrio y después Norma bien muchas gracias bien definitivamente igual yo estoy al 100% a favor de este proyecto es una es una labor y una tarea que se le debe a los deportistas y principalmente a los atletas desde hace más de 20 años desde hace mucho tiempo nosotros tenemos deportistas que están dando resultados no solo locales estatales nacionales sino también internacionales entrenando corriendo entre entre los vehículos entre las calles arriesgando la salud arriesgando el físico arriesgando pues todo considero pues que es un deber del ayuntamiento el hecho de que de que ha dado un favor de 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 los deportistas conozco también a a Fernando desde hace mucho tiempo desde antes del 2000 él venía aquí a a a la región porque se hacían también campeonatos regionales él era una persona que apenas estaba iniciando pero ha estado activo trabajando de hecho hace un año hace un año casi exactamente prometió también por ahí algunos atletas algunos deportistas que tenía el dinero para la construcción de la pista ignoramos qué fue lo que pasó pero desde hace un año esa pista ya tenía que estar en construcción pero doctor él personalmente vino Fernando Ortega fue el que vino a ver los estacios entonces básicamente yo comento pues que ahorita existe la oportunidad histórica y la viabilidad política de poderlo realizar y de poderlo hacer pero sí yo lo acepto con las siguientes condiciones así como nosotros primero nosotros estamos haciendo oficial la donación de un terreno hasta tres hasta tres hectáreas no la donación perdón el área le estamos cediendo para que nos construya más bien en el espacio de nosotros un terreno de hasta tres hectáreas de terreno para que ahí vean la factibilidad y la viabilidad de hacer este complejo que no es nada más la pista porque así viene la petición es un complejo deportivo que incluya la pista así como nosotros se lo estamos dando por un escrito en este caso de Carildo que ellos también se comprometan a oficializar también su compromiso de tener este proyecto como se dijo Presidenta a la mejor un mes que digan en este espacio nosotros podemos construir un complejo deportivo de esta magnitud en estos tres este vamos hectáreas que nos dejan de tal forma y tal manera que tenga su pista que tenga la que sea internacional que sea para competencias internacionales que reúna todos los requisitos reglamentarios y también que tengan las instalaciones adecuadas entonces yo sí esperaría y les pediría primero que nos den un oficio y que se comprometan a decir aquí está en un mes el proyecto y sobre todo otra parte muy importante la factibilidad financiera porque se necesita dinero y no cuesta poco entonces que ellos también se comprometan tanto la CIOP como el CODE a decir nos comprometemos a los 30 millones o 20x cantidad que cuesta el proyecto nosotros financiarlo porque ya elegimos alivitamiento que no va a poner nada nada más el puro terreno y que se también en un tiempo en un tiempo razonable porque también hay mucha gente que rumora que dice no se los van a construir porque no está presupuestado en el presupuesto de ingresos del estado y se tienen que esperar hasta que lo hagan para el próximo año entonces ahorita si hay esa buena voluntad hay que aprovecharla como ustedes comentan hay que aprovecharla pero que también sea el compromiso oficial no solo nada más de buena voluntad y no solo nada más de promesas sino que también sea oficial yo esperaría haber un escrito donde nos comente la próxima sesión de Cabildo por parte del CODE y por parte de la CIOP en decir sí una vez que ustedes nos cedieron para construir en su terreno este complejo deportivo nosotros nos comprometemos a construirlo en tanto tiempo aún siendo el costo de lo que va a ser una vez que elaboren su proyecto entonces sí me gustaría que tuviera ese proyecto de estas personas y sobre todo yo pediría mucho que fuera un proyecto que fuera incluyente incluyente como dice el regidor Luis Arturo con el núcleo de feria de acuerdo a lo que tenemos que sea un proyecto que no cercene que no invada pero que sí se integre a todo lo que es el núcleo de feria yo creo que sí se puede coexistir se puede realizar inclusive esta es una obligación de todos en el artículo cuarto constitucional de hacer obras que vayan en beneficio de la salud de las personas estamos hay otra factibilidad legal en el sentido que lo podemos hacer básicamente con el apoyo también de los reglamentos y leyes institucionales pero que no quede en la plática que sea una realidad y ahorita que esté esta oportunidad importante esta viabilidad política de hacerlo que se concrete se aterrice y se amarre y sobre todo pues que ese proyecto sea incluyente pues con el con el con el núcleo con el núcleo de feria y mi última propuesta igual también es que no se apruebe exactamente como viene aquí ahorita nada más que es la pista de atletismo sino que quede como viene la petición que hace Norma dice ahí en la petición que es es la construcción de un espacio deportivo incluyendo la pista de atletismo porque al rato también vamos a andar en problemas y de repente la cuerda de cabildo dice que era mala pista de atletismo y no tiene que ser como lo dijo Luis Arturo es la pista de atletismo ahí está su campo al centro y aparte las obras accesorias porque exactamente como comenta Luis Arturo el campo de fútbol es otra hectárea y es otra hectárea también de las obras accesorias entonces para evitar problemas de tipo legal en forma posterior ese espacio que diga que es como dice Mónica en su petición dice se hará la construcción de un espacio deportivo incluyendo una pista de atletismo es decir que sea más amplio que no se que no se se reduzca la masa a la pista de atletismo abajo lo voy a decir también dice se hará la construcción de un espacio deportivo incluyendo una pista de atletismo entonces mi última propuesta es esa que quede si lo aprobamos como yo en caso yo lo voy a aprobar habiendo esas consideraciones que sea de esta manera para que no haya problema y nada más se apruebe la pista de atletismo sino el espacio deportivo que incluso incluye los accesorios de lo que es la pista de atletismo y las áreas para capacitación para formación para vestidores para enfermería para servicios médicos que todos sabemos que tienen que tener también esa sería mi intervención y estoy al 100% de la aprobación que esto se realice con esas condiciones gracias gracias regidor por su aportación y bueno yo creo que el aceptar nosotros el día de hoy y subirlo y mandárselo al CODE como a CIOP creo que el ello respondernos con un proyecto quizá esa es la carta compromiso de ellos que están respondiendo que el proyecto está hecho pero con mucho gusto yo le voy a hacer saber y hacer llegar a los involucrados que nosotros nos estamos obviamente comprometiendo con esto en el pleno y que ellos también nos den una respuesta rápida para yo hacérselas llegar a ustedes ¿sí? Norma ¿querías hacer algún comentario? adelante mira yo definitivamente sí apruebo este proyecto me gusta mucho sé que en un momento dado y bueno quiero hacer una pregunta en el momento en que nos entreguen el proyecto final ¿no se podría recorrer un poco la pista hacia acá para que el área de los juegos quedara al frente? es como pregunta ¿no? ah perfecto aún así los voy a llevar físicamente a todos para que entiendan las dimensiones muy bien aún así yo siento que Tepa sí necesita algo así sabemos que es una ciudad completamente de deportistas de atletas y demás entonces yo por mí adelante nada más gracias gracias regidora ¿alguien tiene algún otro comentario? Víctor y Marta ahí terminamos sí gracias presidente buenas tardes pues yo también igual estoy de acuerdo que se haga un proyecto de esta magnitud en Tepatitlán obviamente no se han mencionado las delegaciones que también entrarían y hay mucho potencial en esas áreas mencionar que primero es acercar el deporte la cultura etcétera a un ayuntamiento a la cantidad de personas que puedan aprovechar ese espacio y no retirar vamos a por decir la diversión pero yo creo que es más importante este el área deportiva que pues el área de recreación como en ese sentido se maneja ¿no? y bueno yo creo que hay mil ideas que contar yo creo que ya en su momento revisaremos el proyecto si lo tienen a bien autorizado o lo tenemos a bien autorizado en este momento y el CODE no lo no lo regrese como tal a ver si hay el presupuesto correspondiente y a darle yo creo que desde mi infancia tenía la idea de ser deportista no había los espacios y fíjense ya casi 40 años y apenas vamos en ese proceso en el municipio que bueno adelante y a favor gracias gracias regidor adelante Marta pues igual considero también que es un proyecto muy bueno este ya se lo merece la ciudad de Tepatitlán y que bueno que se pueda dar pero si como dice el doctor Demetrio con esas condiciones que pueda ser seguro que se pueda dar y que pueda terminar en verdad como ese proyecto que se está este expresando ahorita ¿sí? que seamos responsables también en ello para que si se logre es todo claro está apagado el micrófono presidente gracias perdón este gracias regidora Marta y doctor Demetrio aprovechando de que usted conoce al señor Fernando ahí ayúdeme usted también a hacer presión y echarle una llamadita y Fernando ¿cómo vamos? y creo que el trabajo de todos podemos este a lo mejor que sea más rápido esta gestión ¿sale? Presidenta me permite cerrar con un comentario lo pongo a consideración de todos la pista está pensada obviamente para alto rendimiento pero está pensada para toda la sociedad incluida las delegaciones y un punto más cercano para las delegaciones los niños de las escuelas que van a moverse porque tenemos muchas escuelas que tienen atletas no pensemos solo en los de alto rendimiento que son los que más provecho le van a sacar creo yo que ahorita es el punto más adecuado para poder ofrecerlo pensemos en las delegaciones va a ser un punto de llegada donde alguien que venga de una delegación muy fácil lo vamos a poder acercar y movilizar a través de lo de fomento o a través de lo particular pensemos también en esos jóvenes cómo se van a hacer si los alejamos de la ciudad hacia los periféricos y además insisto tenemos que fortalecer este espacio de esa manera era todo muchas gracias gracias regidor Luis Arturo y si estamos de acuerdo lo someto a votación y nada más les digo que quedaría la modificación en donde dice que actualmente para que en adelante sea un espacio deportivo incluyendo una pista de atletismo profesional tal como lo solicitó el doctor Demetrio así viene la solicitud de Mónica de fomento deportivo y hacemos esa modificación quien esté de acuerdo en aprobar el punto tal como se presenta en donde se aprueba a destinar la superficie de tres hectáreas favor de levantar su mano se aprueba con unanimidad muchas gracias y la siguiente manera se aprueba a destinar una superficie de hasta tres hectáreas dentro del núcleo de feria y o parque bicentenario de esta ciudad que actualmente es explanada para que en adelante sea un espacio deportivo incluyendo una pista de atletismo profesional de igual manera se autorizan los demás puntos del dictamen le solicito a nuestro secretario general de lectura el siguiente punto que es el inciso K si con su permiso el inciso K es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales siguientes ampliación presupuestal por la cantidad de dos millones de pesos a la parte de 569 otros equipos del proyecto 35 plan de acción para el municipio mantenimiento y señalización para semaforizar dos cruceros uno para el circuito interior su santidad Juan Pablo II al cruce de Boulevard Acatico y el otro en la carretera federal número 71 carretera Yagualica González Gallo al cruce de la avenida Luis Donaldo Colosio ambos en esta ciudad tomando la cantidad de un millón de pesos de la partida 563 maquinaria y equipos del proyecto 100 con trato patrimonial y de la cantidad de un millón de pesos a la partida 612 edificación no habitacional del proyecto rehabilitación de imagen urbana circuito interior su santidad Juan Pablo II el siguiente es ampliación presupuestal por la cantidad de 100 mil pesos a la partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales del proyecto 35 plan de acción para el equipamiento mantenimiento y señalización para el pago de los aforos vehiculares estudios necesarios para la instalación de los semáforos y las modificaciones a las obras de vialidad cantidad que será tomada de la partida 563 maquinaria y equipo del proyecto 100 control patrimonial la siguiente ampliación presupuestal por la cantidad de un millón de pesos a la partida 615 construcción de vialidades del proyecto rehabilitación de imagen urbana circuito interior su santidad Juan Pablo II la cantidad que será tomada de la partida 612 edificación no habitacional del proyecto rehabilitación de imagen urbana circuito interior su santidad Juan Pablo II para realizar los trabajos correspondientes a los cierres y empates del circuito interior al cruce de la calle Orquídeas Gracias secretario pues bueno les platico aquí también que lo estuvimos revisando en dos ocasiones las comisiones correspondientes aquí están dos tres ampliaciones presupuestales la primera ampliación que hablamos de dos millones de pesos esto es para poner los semáforos en el circuito interior y Boulevard Acatic y el otro espacio y el otro espacio en carretera Ayahualica y este Colosio muy bien entonces estos dos millones de pesos son nada más para equipar y hacer el mantenimiento y la señalización la siguiente ampliación presupuestal es de 100 mil pesos y esta es para hacer un estudio de aforos les voy a platicar aquí de rapidito estos 100 mil pesos son para un estudio de aforos que queda pendiente para el cruce de Cantre Ayahualica y Avenida Colosio me gustaría especificar aquí bien el tema porque creo que algunas personas tenían esta duda este semáforo de Ayahualica y Colosio nos falta solamente esto es un punto que nos falta para cumplir con todos los requisitos que nos pidió la SCT federal este punto es un estudio de aforos que nos cuesta 75 mil pesos masiva que tienen ahí todos ustedes la cotización y nos lo otorga la empresa control de calidad de materiales SADCB en este mismo punto a mí me gustaría que me autorizaran la adjudicación directa con esta empresa les voy a decir por qué porque la SCT es quien te dice con qué empresa hacerlo al hacer este estudio no significa que el semáforo se va a poner ahora sí voy a lo que nos piden el semáforo necesita de un permiso federal porque esa carretera es federal entonces primero necesito destinar el dinero para ese estudio que falta ya haciendo el estudio esta empresa se lo entregamos a la SCT cumplimos con todos los puntos que se requieren y la SCT nos dice si sí o si no puede poner el semáforo ya que es un tramo federal entonces yo sí quiero aclararlo se los digo aquí que sepa todo TEPA porque de repente dicen es que ya van a poner los semáforos y después no se ponen y es el disgusto quiero que ustedes sepan que todo lleva un proceso que esto es un tema federal que no corresponde solamente a nivel municipal y que la SCT federal nos está exigiendo este estudio de aforo para poder darnos el sí para poner los semáforos va muy bien trabajado el proyecto tenemos mucho tiempo trabajando en esto y lo más probable es que nos digan que sí pero sí quiero ser clara como lo he sido siempre aquí y decirles que dependiendo de este estudio es de que nos dan el sí para esa semáforización la tercera ampliación presupuestal es por la cantidad de un millón de pesos y esta es para la rehabilitación del circuito interior y de estos espacios que hablábamos de Orquídeas y Boulevard Acatic si Luis Arturo quisiera explicar algo más a fondo si alguien lo requiere podría explicarlo y si no nos iríamos así entonces les repito la primera ampliación es para los semáforos la segunda es para autorizar y adjudicar a esta empresa de aforos y la tercera es para la rehabilitación de los camellones ahora que vamos a poner los semáforos en el circuito interior ¿vale? ¿alguien tiene alguna duda? o le cedemos el uso de la voz a Luis Arturo solamente para que nos explique este tema adelante Luis Arturo sí gracias de manera concreta en el apartado de la ampliación para la adecuación si ustedes toman el circuito interior de González Carnicerito hacia su derecha hay que quitar unas losas que están ahí no de la parte nueva que se hizo lo que ya estaba desde que se hizo el circuito porque esas losas te obligan irte hacia tu derecha a un camelloncito y por eso también los accidentes ahí hay que quitar unas losas readecuar ese primer camellón para que ustedes al dar vuelta a la derecha obligatoriamente el peralte te lleve a los carriles centrales segundo en la calle Orquídeas la calle Orquídeas yendo hacia el núcleo de Feria hacia la derecha son dos cuadras que ahorita no están consolidadas la idea es cerrar ahí esos carriles para que las personas no puedan cruzarse por ahí la regidora Conchita hay un tema pendiente que está en un seguimiento más arriba algo similar porque una persona que quiere incorporarse de Orquídeas hacia el circuito para ir hacia el centro comercial cruza cinco carriles pues el riesgo es enorme por eso esa ampliación presupuestal de un millón ya estaba previsto ya la tenemos desde el presupuesto es para adecuar eso y disminuir el riesgo de accidentes obviamente estarán balizados tendrán señalamientos y esto se suma con el semáforo que estará en Boulevard Acatí que como ustedes saben esa obra se viene consolidando nosotros esperamos que en menos de dos años pues el Boulevard Acatí que esté completo desde Jacarandas hasta Circuito Interior ya está la segunda etapa trabajando eso es en general obviamente hay un compromiso de informar a la ciudadanía cuando estas obras inician para que empiecen a conocer de manera oportuna qué es lo que se va a realizar que es lo que también la regidora Betty nos dice cuando se haga algo ahí porque está muy puntual e informen con tiempo qué es lo que se va a hacer entonces ya en su momento se nos dirá si lo vemos a bien el autorizarlo pues cuando se comienza para empezar a informar gracias regidor entonces si nadie más tiene algún comentario sometemos a votación estas tres ampliaciones presupuestales y quien esté de acuerdo favor de levantar su mano la regidora Luz del Carmen y la regidora Elia regidora Elia su voz se aprueba perfecto gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen anexo secretario le solicito le dé lectura siguiente punto con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoriza la adquisición por adjudicación directa de cuatro semáforos que serán instalados en el circuito interior de su santidad Juan Pablo II al cruce de boulevard de esta ciudad por la cantidad de hasta 982.000 459 pesos con 42 centavos IVA incluido con la empresa denominada Cenex SADSB de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 número 4 del reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatizón de Morelos Jalisco es cuanto presidente muy bien muchas gracias pues también como lo habíamos checado ya en las comisiones este punto es para solicitar su autorización para los cuatro semáforos que se quieren poner en el boulevard ACATIC y en el circuito interior ya que sabemos que son de mucha necesidad para los ciudadanos y más para quienes transitan ese espacio ustedes tienen anexo unas hojas en donde vienen todos los accidentes que ha habido en el último mes o en los últimos meses para que lo tengan como referencia nada más y la solicitud en este punto es adjudicar de forma directa a la empresa CEMEX SADCB ya que la empresa CEMEX es quien puso todos los los semáforos del circuito interior y aunque hay otra empresa que también lo hace la solicitud es que sea CEMEX cuando es no mucha la diferencia este en montos que el total sería 982.459.42 se solicita que sea CEMEX porque ya tenemos el mismo para tener el mismo sistema pues porque si metemos otra empresa que era un poquito más económica al meter otra empresa pues no te garantiza que el funcionamiento sea correcto por las cajas y la electricidad no sé todos esos rollos de sistemas que yo no entiendo pero que sabemos que lo más viable es que sea la misma empresa para que funcionen correctamente entonces la solicitud en este punto es esta que se dé en adjudicación directa a la empresa llamada CEMEX que sea de CB si alguien tuviera algún comentario entonces lo sometemos a votación y quien esté a favor por favor levantar su mano se aprueba por unanimidad muchas gracias entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la adquisición por adjudicación directa de cuatro semáforos que serán instalados en circuito interior Juan Pablo II al cruce del boulevard a Catique de esta ciudad tal como se establece en el dictamen correspondiente le cedo el uso de la voz a la secretaria general para que lea el siguiente punto que es el inciso M si con su permiso el inciso M es un dictamen de la comisión de ascenso y patrimonio para que se faculte el comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria de adjudicación del o los contratos para la compra de cinco semáforos que serán instalados en la carretera federal número 71 carretera yahualica de González Gallo al cruce con la avenida Luis Donaldo Colosio de esta ciudad ten conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto gracias bueno este punto es complemento del que yo les explicaba en la en la modificación presupuestal ya que como no tenemos el sí todavía de la SCT no quiero adjudicar esta de forma directa nos podemos ir trabajando al mismo tiempo la licitación o en el momento en el que que se nos dé el sí de la SCT entonces iniciamos con el proceso de licitación para los semáforos de la de la Colosio con la carretera yahualica cabe señalar que estos semáforos están apalabrados desde hace muchos meses o no sé si años con Guadalajara con los gobiernos de la zona metropolitana que ellos nos los van a regalar lo que nosotros necesitamos es poner toda la infraestructura postes cables bases y etc lo único que nosotros tenemos que tenemos ya regalado por parte de ellos que no lo tenemos físicamente y claro que lo estamos trabajando es la caja con los colores es lo que nosotros es lo que tenemos apalabrado con ellos que nos han dicho que sí que sí son de nosotros nada más necesitamos el estudio de aforo y la autorización de la SCT para que nos puedan ser entregados entonces por eso es que este se solicita que se vaya a licitación que lleve su tiempo junto con todo y lo quise meter desde el día de hoy para después no andar en las prisas de otra sesión de ayuntamiento y que esto ya esté autorizado para cuando sea utilizado es cuanto alguien tuviera algún comentario entonces le doy lectura perdón lo someto a votación quien esté de acuerdo a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad a ver pero me faltó nada más cómo va a quedar siempre lo vamos a licitar lo vas a mandar a licitación o hasta que esté aprobado es que diste las dos opciones y ya no dijiste cuál ibas a votar mira ya se autoriza ahorita la licitación pero no se va no se va a dar uso de ella hasta que tengamos la autorización de la SCT el día que la SCT me diga si te apruebo poner semáforos en la carretera federal yo lo anexo y lo mando a proveeduría para que hagan la convocatoria y hasta pero hasta entonces o a ver nosotros lo vamos a aprobar ahorita pero vas a lanzar la convocatoria de una vez o hasta que salga la aprobación porque hasta que salga la aprobación ah perfecto muy bien eso es todo hasta que salga la aprobación adelante Luis Arturo si gracias para complementar la presidenta mencionaba que este es el último porque junto con ello vamos a entregar los estudios que se hicieron de mecánica de suelos se hicieron estudios de mecánica de suelos estudios de geomática de carriles de desaceleración hay 19 estudios anteriores que estuvo realizando el ingeniero Francisco Vázquez Zárate el arquitecto Esteban varias personas de obras públicas y la idea es que en cuanto llegue la autorización del SCT se integre porque cada uno marca ciertas reglas de qué distancia va a estar el poste por ejemplo la salida de la Colosio ya hay un punto fijo donde debe de quedar el poste y de qué tamaño va la bandera por eso en cuanto se tenga nosotros ya tenemos por parte de obras públicas y de movilidad existe un expediente todo un expediente ya con todos los estudios y este es el último para que cuando se convoque las personas porque ahí dice qué tamaño qué diámetro qué profundidad debe de estar porque la mecánica de suelos marcó una profundidad sobre Colosio una profundidad sobre salida del Pochote una profundidad sobre salida de autopista o sea son profundidades diferentes por la compactación de la tierra y para que la persona que vaya a competir en la convocatoria no esté en estado de indefensión que es lo que se pide aquí está la información porque lo que se está convocando va a ser la infraestructura como bien lo dice la presidenta donde ellos tendrán que hacer sus dados sus armados y demás de acuerdo a lo que esos estudios están arrojando pero eso ya se hizo el estudio de mecánica de suelo se hizo hace aproximadamente seis meses ya se tuvo luego otro estudio de cuestiones de cruces peatonales este es el último de aforo vehicular que es el que se hizo la ampliación entonces se le va a entregar todo a la presidenta en cuanto esté la autorización aquí está la carpeta ahora sí ya para que para que se continúe muchas gracias regidor entonces una vez que fue votado el punto le doy lectura a cómo quedaría el acuerdo se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del o los contratos para la compra de cinco semáforos tal como se establece en el dictamen anexo nada más aquí con la aclaración que hacía la regidora Conchita que no se le va a dar inicio hasta que tengamos la aprobación de la SST gracias adelante secretario general primero sobre la voz y el que lea el punto y este que es punto bajo si con su permiso el punto número seis son puntos varios hay un punto presentado que es una solicitud de la presión del partido independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora respecto a lo siguiente punto aclaratorio sobre las medidas vigentes ante la contingencia es cuando adelante regidora Carmelita tiene el uso de la voz muchas gracias presidente pues les comento yo fui a presidencia a subir este punto varios y toda mi intención al subirlo era este que se me diera un informe acerca de las medidas sanitarias vigentes ante la contingencia que estamos viviendo cuando ya subíme punto barrio salí de presidencia y la respuesta la obtuve precisamente al cruzar la calle estaba pasando una patrulla de seguridad pública perifoneando ustedes saben esa información de la contingencia que traen por toda la ciudad pero que no había oído los últimos días pero la oí en ese momento invitando a seguir tomando precauciones a seguir quedándonos en casa a usar cubrebocas la higiene lavarnos las manos evitar el contacto con las personas evitar las aglomeraciones todo eso perifonean por toda la ciudad entonces pues ya tuve respuesta a lo que yo quería preguntar aquí porque yo no he ido a la mesa de contingencia no he podido asistir ninguna vez entonces ahora sí mi pregunta es ¿por qué tanta incoherencia incongruencia ante esta situación? ¿cómo es posible que con una mano se esté ordenando a la ciudadanía o invitando a la ciudadanía a cuidarse a permanecer en casa a evitar las aglomeraciones con una mano se está haciendo muy estricto con algunos comerciantes señalándoles hasta porque no tienen en la puerta el listón amarillo para que no se pase más de una o dos personas algo así se les se les multa o por lo menos se les hace el señalamiento con una mano se está actuando de manera firme que así debe de ser y yo lo apruebo pero con la otra mano se están dando permisos absurdos como ese permiso de ese evento que se acaba de llevar se llevó a cabo en días pasados una charreada baile creo y que circuló por las redes fotos de la asistencia del ambiente que reinaba por ahí se ve en una de las fotos son muchas pero en una de las fotos se ve una persona con cubrebocas hay cientos de personas en esas fotos y solo una trae cubrebocas y yo digo no quiero culpar a nadie no quiero señalar a nadie como culpable pero yo pregunto de dónde salen esas decisiones quién se toma la atribución de dar esas autorizaciones tan peligrosas en estos momentos que no hemos sufrido lo suficiente la enfermedad de algunos que la hemos pasado la pérdida de otros que han perdido amigos vecinos parientes o sea qué tenemos que vivir para que toda la ciudadanía entendamos o por qué cómo pretende el gobierno municipal que una parte de la ciudadanía se convenza por medio del perifoneo y por medio de las multas o de los señalamientos y otra parte parece no ser de aquí del municipio dándole rienda suelta a esta clase de desórdenes yo la verdad estoy indignada muy indignada por este procedimiento porque pues yo me siento parte de este gobierno y sin embargo no estoy de acuerdo y yo protesto enérgicamente y que que se asuma la responsabilidad y que haya consecuencias para quien haya permitido este desorden imagínense el testimonio que estamos dando yo protesto como regidora y yo protesto como ciudadana esto no debe de ser presidente y yo quisiera que no a mí sino a toda la ciudadanía nos diera una explicación a qué se debió esto con mucho gusto regidora Carmelita le puedo contestar perfectamente porque estoy completamente enterada del tema si ustedes saben se vienen dando permisos de charreadas desde hace un poco más de dos meses o quizá dos meses ¿por qué? porque las autoridades estatales han permitido que en los espacios abiertos haya eventos hasta de 300 personas entonces pues no se les puede negar el permiso de la charreada específicamente en el tema de la charreada que fue hace 15 días si mal no recuerdo el sábado o domingo serán 15 días esa charreada tenía permiso para hacer charreada no tenía permiso para ningún tipo de evento después de ningún tipo de evento yo personalmente mandé a todos los inspectores que estaban en guardia en ese momento a desalojar el lugar a que les levantaran un acta y se le puso una multa al dueño o al presidente del lienzo charro se le multó y se corrió a todas y cada una de las personas que estaban dentro hubo muchos detalles de que la gente no se quería ir gritaba enojada he visto videos de que la gente se decidió quedarse en la calle cerrado el lienzo y clausurado el lienzo cerrado y clausurado la gente se quedó en las calles haciendo ruido con música tomando seguridad pública se hizo cargo del tema pero sí quiero que sepan y que todos ustedes sepan que por parte del municipio no hubo un permiso para una fiesta como tal hubo un permiso para una charreada como lo ha habido desde hace dos meses más no para una fiesta como tal había no sé cuántas personas pero sí había creo que un poquitito más de 300 personas desde ahí están mal se les hizo la multa se los repito y obviamente hablé yo con todos los que tuve que hablar y les dije de hoy en adelante no se condona una multa absolutamente a nadie por infringir este tipo de reglas ¿por qué? porque yo no estoy de acuerdo en que muchos están teniendo todos los cuidados necesarios como decía Carmelita hemos sido muy severos con algunos comercios y estamos abriendo las puertas a otras cosas pero sí quiero dejar bien claro que precisamente este evento no tenía permiso Presidente yo le agradezco la explicación y le agradezco en nombre de la ciudadanía que haya tomado las medidas que tomó dentro de esas fotografías que empezaron a circular había también comentarios muchos comentarios y hubo uno en especial en donde decía que esta persona era socia de lienzo charro y que no que por qué nos asombraba porque había comentarios contrarios o sea que se estaban molestando y decía que por qué nos admirábamos si este tipo de eventos se venía realizando desde hace mucho tiempo desde meses atrás o sea charreadas baile así lo dice esta persona que compartió no sé si vive muy cerca de ahí bueno digo que era socia de esta persona era socia de lienzo entonces se da cuenta entonces pues yo sí le agradezco presidente que se haya puesto en su lugar como presidente como autoridad y la ejerza como debe de ser sin condonar multas sea quien sea quien esté realizando estos eventos que nos ponen en riesgo a todos y si no pues los médicos están escuchando que nos digan si es verdad que hay riesgo o no muchas gracias presidente efectivamente regidora muchas gracias y si quisiera compartir esta parte que dice usted de los comentarios yo la verdad ya ni los veo pero me llama la atención pues porque sí efectivamente se habían autorizado desde hace muchos meses ya eventos de charreadas no sé si con baile pero desde que yo estoy en este cargo se han autorizado dos charreadas solamente charreadas y esta que no se cumplió fue multada sancionada y clausurada ok gracias gracias regidora muy bien entonces no habiendo más asuntos que tratar ya que este era informativo damos por terminada la presente sesión y siendo las 19 horas con 53 minutos del día 8 de abril del 2021 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H ayuntamiento que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 22 de abril del año 2021 a las 5 de la tarde aquí dice que de manera virtual pero me gustaría retomar el tema si quieren que la hagamos ya de forma presencial o sigamos virtual antes de terminar presencial o someto a la votación Miriam yo considero que todavía sea virtual conchita adelante en los próximos días yo en mi punto de vista virtual ok gracias presidente gracias presidente yo creo que aquí la mesa más importante es la mesa de contingencia a quien le tenemos que primero pedir la esa esa parte que nos orienten aquí está el doctor Medina y yo creo que ellos son los que nos tienen que orientar porque queremos sí queremos estar nosotros presencialmente pero sabemos que pasó semana santa que este pico se va a subir otra vez y que tenemos que tener mucho cuidado a mí me gustaría que quienes están en salud nos den esa pauta a seguir ahí sí que no sea decisión de nosotros sino de quienes traen el tema más calientito y más seguro claro adelante doctor Medina sí muchas gracias buenas tardes nuevamente de acuerdo con la compañera Conchita Franco no es una decisión de de uno solo rigidero sino de todos y a título personal yo considero que todavía no estamos en condiciones de hacerlo presencial por lo que se acaba de comentar que se acaba de comentar de que hubo vacaciones de semana santa están ahorita en la semana de pascua están de vacaciones y ojalá y me equivoque pero estamos esperando un repunte de enfermedad del COVID entonces yo creo que vale la pena mejor esperarnos un tiempo prudente y también ver cómo se comporta esta enfermedad más adelante ya podemos tomar una decisión más específica perfecto doctor doctor Demetrio y ya para finalizar la sesión sí básicamente pues dentro del análisis que se hace en los pacientes que hay de coronavirus de COVID se espera un repunte de casos sobre todo pues por lo que ya comentaron y lo prudente es no solo ahorita seguir teniendo nuestras conferencias nuestras reuniones de tipo virtual sino también como se comentaba el punto anterior la licencia es que se den que se supervisen muy bien porque depende de toda la comunidad el que nos cuidemos de hecho en algunos países están ya en la cuarta en la cuarta ola lo que le llamaban le llaman así nosotros vamos a empezar la tercera ola y se espera que sea entre una semana y 15 días entonces más vale diciembre perdón este mes de abril que es el más festivo de todo el año y ahorita empezarnos a cuidar mucho nosotros la familia y sobre todo los contactos con gente que ha estado pues de una manera u otra fuera de sus casas en áreas de vacaciones y esas personas de repente puedan coincidir en algunos lugares públicos por esa mi razón de comentar de que si hay que cuidarnos pero también hay que cuidar a los demás y sobre todo las licencias o los permisos que sean cumpliendo las estrictas medidas sanitarias por ejemplo si se dio un permiso para que sean 300 personas pero si hay que hay que vigilar que haya la distancia sanitaria el metro y medio de que traigan su cubrebocas no es el permiso no los exime de que pueden estar conviviendo y este conviviendo juntos sino que también conserven y observen las medidas sanitarias yo estoy de acuerdo en lo que resta del mes estemos cuidándonos estemos a la expectativa y dejemos este punto para ver cómo nos va en mayo y ya pudiéramos tomar la decisión muchas gracias perfecto gracias regidores entonces si estamos de acuerdo continuamos de manera virtual ¿si? perfecto entonces damos por cerrar ahora si esta sesión de ayuntamiento muchas gracias a todos y buenas tardes gracias